Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. En cadena de radio y televisión continuamos transmitiendo para ustedes lo que ocurre dentro del Palacio Federal Legislativo lo que fue la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien realizará la entrega del mensaje anual correspondiente al año 2017 al ejercicio político y gubernamental ante el poder plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente. Como lo mencionamos, reconozco a la constituyente como máxima instancia para rendir cuentas en este año 2018. Presentaré mi mensaje anual sobre el ejercicio político y gubernamental. La Asamblea Nacional, recordemos que permanece en desacato. El pasado 11 de enero de 2016, el Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato a la directiva de la Asamblea Nacional tras la juramentación ilegal de diputados electos en Amazonas el pasado 6 de diciembre del año 2015. También podemos mencionar para todos ustedes que el jefe de Estado venezolano hablará justamente de esos logros en materia social, económica y política durante el año 2017, al que ha calificado un año heroico donde han sido superados los obstáculos y las adversidades y en donde se ha propuesto para este año 2018 la estabilidad económica del país, la recuperación económica en todo el territorio nacional. Tienen ustedes como lo reciben también el cuerpo de embajadores presentes, más de 20 embajadores de todos los países presentes en el seno del poder plenipotenciario, así como también 20 encargados de negocio y circo, 5 organismos internacionales hacen presencia en este día por demás histórico donde será presentado este mensaje anual a todo el país. Por supuesto cobra especial énfasis esta transmisión, le damos el contacto a nuestra compañera Javier Nichirinos con información de último momento. Adelante Javier. Así es, Graia, ya acá en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, estando en todos a la espera ya del ingreso del Presidente de la República, a través de las imágenes se pueden apreciar ya lo que es el saludo del primer mandatario nacional a cada uno de los presentes. Recordemos que se trata de la tercera visita que hace el primer mandatario nacional acá a la Magna Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué se espera durante esta tercera visita? Que el Jefe de Estado pueda presentar un balance sobre lo que fueron los aspectos más importantes, relevantes en las diferentes áreas de nuestro país en materia económica, en materia social. Recordemos también el año 2017, un año de muchas dificultades, pero también de grandes victorias donde sin duda alguna el protagonista fue el pueblo de Venezuela. Y una de esas grandes conquistas fue precisamente la elección de esta Magna Asamblea Nacional Constituyente. Más de 8 millones de venezolanos acudieron a esa convocatoria del Presidente de la República para activar el poder originario y de esta manera devolverle la paz a la nación que recordemos fue de alguna manera amenazada por parte de algunos grupos que convocaron a protestas violentas a partir del mes de abril y que se extendió hasta el mes de julio y una vez electa esta Asamblea Nacional Constituyente regresó la paz al pueblo de Venezuela. Como segunda victoria en materia electoral recordemos también el 15 de octubre nuevamente ese pueblo organizado convocado a las urnas electorales en esta oportunidad para la elección de las gobernaciones y donde las fuerzas revolucionarias se alzaron con 19 de las 23. Igualmente podemos destacar los logros en materia social pese a esa guerra económica que sin duda alguna se intensificó en este año 2017. Podemos apreciar allí a través de las imágenes y también para los que nos escuchan a través del sistema radial en esta transmisión conjunta de radio y televisión en este momento el jefe de estado saludando a los constituyentes importante también destacar que se encuentra presente el alto mando militar así como los diferentes representantes de los poderes públicos de nuestra nación podemos apreciar el presidente del Tribunal Supremo de Justicia también el fiscal general de la república vemos además al jefe de estado acompañado por parte del gabinete y de la primera combatiente Silvia Flore como les comentaba y hablábamos precisamente de esas conquistas sociales pese a esa guerra económica el poder ejecutivo mantuvo y cumplió sus compromisos en materia social con el pueblo vale destacar que a través de los comités locales de abastecimiento y producción más de 33.000 desplegados en todo el territorio nacional hicieron posible la entrega de más de 70 millones en todo el territorio nacional a través de las imágenes apreciamos el saludo del mandatario nacional al alto mando militar allí vemos saludando al ministro para la defensa Vladimir Padrino López en este momento ya el mandatario nacional se dirige al presidio saludando en esta oportunidad al fiscal general de la república Tarek William Saad que sin duda alguna también fue una de las grandes conquistas del pueblo venezolano esa nueva gestión a cargo de este nuevo fiscal general que sin duda alguna le dio un nuevo giro al trabajo que se venía realizando en el ministerio público allí podemos apreciar a los más de 500 constituyentistas que se encuentran acá presente en esta sesión especial para que el presidente de la república presente su mensaje anual a la nación allí vemos saludando al jefe de estado con su banda presidencial ya en el presidium se espera que en tan solo minutos se dé inicio a esta sesión especial de esta asamblea nacional constituyente nosotros continuamos recordando y destacando esas cifras que sin duda alguna marcaron la gran diferencia en este año 2017 17 años de dificultades económicas pero también de victorias para el pueblo venezolano de inmediato vamos a dejarlos con parte de lo que es el inicio de esta sesión a cargo de la presidenta Delcy Rodríguez Presidenta Se declara abierta la sesión sírvase por favor informar el orden del día a continuación las gloriosas notas del himno nacional de la república bolivariana de Venezuela interpretado por el comandante supremo y líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez Fría Bolivar Bolivar y padre Bolivar eso lo hemos visto Bolivar y un poco le pregunté en silencio orando aquella pregunta de Neruda padre eres tú y me respondió el mismo Neruda desde el corazón sí soy yo pero despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo en mí por tu no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 Con profunda emoción queremos dar la bienvenida al Jefe de Estado, al Presidente Nicolás Maduro Moros, convocante del Poder Constituyente originario depositado acá en esta Asamblea Nacional Constituyente, protector de nuestro pueblo, heredero de las banderas, de nuestra libertad, de nuestra independencia, cuidador de la revolución bolivariana. Es realmente para nosotros un honor, constituyentes, hacedores de paz, poder recibir al primer mandatario para que dirija su mensaje anual a la Nación. Queremos saludar a los embajadores y embajadoras acreditados en la República Bolivariana de Venezuela, y a todo el cuerpo diplomático que nos acompaña, al Vicepresidente Ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, y a los Vicepresidentes de Gobierno, Ministros y Ministras. Un saludo muy especial al General en Jefe, Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa, y a todo el alto mando militar, que son garantes del honor y de la gloria de nuestro Ejército Libertador y son cuidadores de la paz, de la tranquilidad de la República y de nuestra integridad territorial. Quiero dar un saludo especial también al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, designado oportunamente por esta Asamblea Nacional Constituyente para que fuese un cuidador de la justicia en Venezuela. Queremos saludar al Presidente del Poder Judicial, el doctor Michael Moreno, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Estimados y estimadas constituyentes, hoy el Jefe de Estado asume este espacio del Poder Constituyente originario para dirigirse a nuestra patria en un momento histórico que atraviesa la República, de grandes amenazas, de complejas dificultades, pero de profundas victorias que le ha dado el pueblo de Venezuela bajo la conducción del Presidente Nicolás Maduro Moros. Nosotros quisiéramos entonces, Presidente, invitarlo a la tribuna de oradores para que usted se dirija al país, dé el mensaje a la Nación y dé también un mensaje muy claro a la comunidad internacional. Gracias. 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 El Presidente de la República se prepara para iniciar su mensaje anual a la Nación, tal como ha sido previsto para esta sesión especial de la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que el propósito de esta sesión es que el Presidente pueda presentar los avances en las diferentes áreas de lo que fue el año 2017, área social, área económica, área electoral, también en materia internacional, porque recordemos que durante el año 2017 Venezuela sufrió agresiones, no solamente a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional. Inmediato vamos a escuchar al Jefe de Estado. Doctora Delcy Rodríguez, Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Primera Vicepresidenta, Tania Díaz, Segundo Vicepresidente, Elvis Amoroso, Segundo Vicepresidente, Secretario, Subsecretaria, estimados constituyentes de los 335 municipios del país y de los ocho sectores y movimientos sociales de los cuales nuestro pueblo votó y eligió como Poder Constituyente originario. Queridos compañeros, ministros, vicepresidentes ejecutivos, vicepresidentes de gobierno, ministros, ministros, ministras, queridas y queridos gobernadores recién electos de los estados del país que engalanan esta poderosa memoria y cuenta del año 2017, alcaldes, alcaldesas, estimados y queridos embajadores y embajadoras encargados de negocios de los países representados en nuestra patria, compañero Vladimir Padrino López, Remigio Ceballos y al Estado Mayor Conjunto, Comandantes del Ejército, la Armada Aviación, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Nacional Bolivariana, nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Siento el calor de estar presente en este hemiciclo donde año tras año hemos visto transcurrir la historia de más de un siglo y año tras año durante este siglo XXI todavía joven hemos visto transitar la verdad del tiempo histórico que nos toca vivir desde aquí de la Asamblea Nacional Constituyente, poder soberano y plenipotenciario de acuerdo a la Constitución y al mandato del pueblo les doy un saludo al pueblo de Venezuela hoy 15 de enero del año 2018 a todo el pueblo heroico, al pueblo bravío, al digno pueblo de nuestra amada patria Venezuela. Bravío y heroico, sí. Glorias ganadas a través del tiempo. Pero si en algún momento bravío y heroico se correspondió con el carácter recio y digno del pueblo es en el tiempo que estamos viviendo. Solamente recordemos estos tiempos de los últimos años como nuestro pueblo ha enfrentado con ese espíritu de rebeldía y de alegría ha enfrentado todas las arremetidas de las fuerzas conservadoras, de las fuerzas retrógradas, de las fuerzas imperiales contra el empeño permanente de nuestra patria de afirmar su independencia, de construir su propio camino, de construir su propio modelo. Verdaderamente, las glorias pasadas sin lugar a dudas hoy están bien recogidas y representadas por un pueblo que sabe cuál es su destino y está dispuesto a defenderlo. Más allá de las dificultades y pudiéramos decir más allá de los traspíes, lo recordábamos en estos días. Como presidente de la República Bolivariana de Venezuela me ha tocado rendir informes ante los organismos correspondientes de acuerdo a mandato constitucional durante los años 2014, 2015, 2016, 2017 y ahora este año 2018. El año 2014 y el año 2015 rendí como mandato a nuestra Constitución la memoria y cuenta del año inmediato transcurrido frente a la Asamblea Nacional, poder legislativo de nuestra Nación que para entonces gozaba, disfrutaba para bien de nuestra patria, disfrutaba de una mayoría sólida de diputados y diputadas patriotas, revolucionarios, bolivarianos, bolivarianas y chavistas. 2014, 2015, nuestro compañero Diosdado Cabello era el presidente de esa Asamblea Nacional que estaba verdaderamente al servicio del país, útil a los intereses de las mayorías. Una Asamblea Nacional que en el transcurso de los primeros 15 años de la Revolución Bolivariana estuvo de puertas abiertas a los intereses de las mayorías en consulta permanente con nuestro pueblo y trabajando con disciplina, con abnegación para cumplir como se cumplió durante esos tres periodos constitucionales del año 2000 al año 2015. me tocó asistir a esa Asamblea Nacional a rendir con la presencia minoritaria entonces de los grupos políticos de la oposición a rendir frente a toda la magna Asamblea órgano de los más respetados de nuestro país de mayor prestigio por su capacidad de oír a la nación por su capacidad de estar en sintonía con las necesidades del país y por su capacidad de legislar para proteger los derechos integrales del pueblo de Venezuela eso es importante decirlo aquí recordarlo porque los primeros 15 años del funcionamiento constitucional como mandata nuestra carta magna del poder legislativo fueron 15 años ejemplares y digo más tomando en cuenta el desprestigio absoluto de los parlamentos de los congresos en la historia de Venezuela del siglo XX como antros centros de corrupción negociados tomando en cuenta el desprestigio de los congresos de la mayoría de las repúblicas burguesas conocidas de nuestro continente que concentran el odio público el desprecio público el rechazo general si nosotros hacemos un balance de la acogida el prestigio el nivel que alcanzó el parlamento nacional en los primeros 15 años de establecimiento de la asamblea nacional unicameral nunca antes en la historia legislativa y parlamentaria del país tuvimos un poder legislativo del poder moral ético y de la capacidad política y legislativa de lo que fueron los primeros 15 años de la asamblea nacional del parlamento unicameral nunca antes valga el balance valga la reflexión en el año 2016 me tocó una prueba importante en materia de rendición de memorias y cuentas un mes antes aproximadamente producto de una ingeniosa agresiva y muy dañina guerra económica que puso nuestro pueblo a padecer una de las modalidades que nos ha tocado enfrentar vivir de la guerra económica de la oligarquía contra nuestro pueblo nos tocó vivir un traspié complejo peligroso y pudiéramos decir también doloroso quien iba a decir que una revolución auténtica una revolución popular una revolución socialista en el transcurso de su etapa vital le tocaba perder por voto popular la representación mayoritaria del parlamento venezolano con la importancia que el parlamento venezolano tiene para la vida institucional social política en general para la vida del país por las grandes funciones que tiene que cumplir el parlamento en el desarrollo en la dinámica de la vida económica social institucional política de la democracia venezolana y una vez que se dieron las elecciones y como siempre nos ha tocado debemos recordar de 24 elecciones que se han desarrollado en nuestro país en los primeros 18 años de la revolución nosotros hemos ganado por la calle del medio 22 elecciones con el voto popular y hemos perdido dos en las dos oportunidades que nos ha tocado ser minoría en los votos que se cuentan en una elección en la primera nuestro amado comandante diciembre del año 2007 salió inmediatamente a reconocer la derrota en la famosa reforma constitucional que activó personalmente nuestro comandante presidente Hugo Chávez 2007 y luego ocho años después exactamente me tocó a mí enfrentar el reconocimiento de una derrota electoral con las elecciones del 6 de diciembre del año 2015 no vacilamos jamás en reconocer la valía del sistema electoral en reconocer la transparencia de los resultados electorales pero tampoco vacilé en decir ha ganado la guerra económica en Venezuela no ha ganado una oposición democrática ha ganado una contrarrevolución y en decirle al pueblo esto ha sido un traspié doloroso vamos a recuperarnos que vendrán nuevas batallas y vendrán nuevas victorias porque así es el horizonte de esta revolución aquel 6 de diciembre ya pudiéramos decir era 7 en la madrugada y me tocó asistir un 15 de enero del año 2016 a este mismo hemiciclo ante la presencia de una nueva composición del poder legislativo del país no sé si los estudiosos de las revoluciones compañeros compañeras historiadores líderes revolucionarios conocen en alguna otra experiencia donde una revolución verdadera auténtica haya tenido que enfrentarse en minoría ante uno de los poderes fundamentales como el poder legislativo y asistir se tejieron diversas conjeturas chismes intrigas mentiras de que no iba a asistir de que iba a desacatar el mandato constitucional y yo dije pase lo que pase en las condiciones que sea yo voy a esa asamblea nacional me presento rindo mi memoria y cuenta y vamos a ver pues y así fue muchos de ustedes eran diputados diputadas por ya estoy viendo a la almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez que para hace dos años era diputadora es flamante gobernadora del estado Lara te felicito almirante en jefa por las celebraciones de la divina pastora la conmemoración del día de la divina pastora el domingo pasado que compartieron con los pueblos de occidente de Yaracuy y más allá felicito al pueblo del estado Lara el pueblo de Venezuela y más allá viene gente de Colombia Ecuador del Caribe y el pueblo siempre con su fe a pesar de la maledicencia de los llamados curas de la iglesia católica de los llamados arzobispos de su maldad de su veneno de su odia de su perversidad uno de ellos nos llamó a todos nosotros pestes llamó al pueblo chavista peste habría que ver fiscal general querido fiscal general presidente del poder ciudadano habría que ver poder ciudadano contralor defensor del pueblo habría que ver presidente del tribunal supremo de justicia si las palabras emitidas por alguno de estos personajes no corresponden verdaderos delitos de odio que pretenden generar enfrentamiento entre los venezolanos violencia muerte exclusión persecución como sucedió durante la guarimba y la persecución por razón de color de piel de aspecto social o de ideología algunas de las palabras seguramente nadie las escuchó porque esta gente ya nadie los escucha nosotros somos cristianos en cristo ya no creemos en intermediarios y menos en estos diablos con sotanas nadie cree que en estos diablos con sotanas nosotros amamos a nuestro dios creador amamos a nuestro jesús redentor amamos a nuestra divina pastora amamos a la chinita amamos a todas nuestras fuerzas celestiales pero viene un diablo con sotanas a llamar al enfrentamiento entre los venezolanos a la guerra civil valga el comentario para que el pueblo del estado Lara que fue el que me alertó de esta cochinada porque yo de verdad no escucho a esa gente yo escucho al pueblo las consultas del plan de la patria en las visitas casa por casa nosotros no escuchamos estos bandidos ah Mario Silva a ver si lo apareció un cura mira pastor nuestro pastor ideológico así que volviendo al testimonio al testimonio que vivimos aquí nos presentamos con altura con respeto haciendo un enorme ejercicio de tolerancia de democracia de debate de ideas estaba la bancada mayoritaria por ahora de ese parlamento fresquecita pues era 15 de enero y ya desde el 5 de enero me tenían amenazado tenía 10 días de amenazas continuas y me presenté frente a mis amenazadores a decir las verdades del pueblo porque cuando yo me paro aquí vengo a decir las verdades de un pueblo luchador de un pueblo que está en las calles de un pueblo mayoritario y consciente que puede tener un traspié sí pues lo hemos tenido pero que jamás ha traicionado ni se entregará jamás a las fuerzas de la oligarquía aquí vine aquel 15 de enero del 2016 con un mensaje de paz de respeto y lo primero que hice fue saludar y reconocer a las autoridades entonces lo primero que hice fue decirle con su permiso señor diputado Henry Ramos Aluc me parece que fuera ahorita Dios dado con el perdón de la presidenta la digna presidenta que tenemos en la asamblea nacional constituyente la doctora del si Eloina Rodríguez Gómez le dije señor diputado Henry Ramos Aluc que me veis ahora desde tu casa porque te pasó la hora presidente presidente de la asamblea de la asamblea nacional de la república bolivariana fue lo primero que hice yo lo reconozco a usted lo reconozco a ustedes y di mi mensaje con altura con respeto con la verdad y puse a la orden a todo el gobierno para las labores para las labores correspondientes de interpelaciones invitaciones debate y una vez que terminé la comparecencia me senté por razones protocolares nuevamente al lado del entonces el fugaz Ramos Aluc y antes de cumplir con el protocolo de salida me senté como Dios manda y de repente ese hombre se paró a botar sapos y culebras a disfrutar su cuarto de hora y a descargar todo el orio contenido durante 40 años contra el pueblo a despotricar cuántas cosas no hizo en esos días cuántas cosas no dijo en esos días y dónde está la asamblea nacional hoy por hoy dónde está Ramos Aluc hoy por hoy pudiéramos decir el fracaso político más grande que jamás se haya visto en un parlamento nacional en 200 años de república lo que ha hecho la mayoría deca burguesa con la asamblea nacional en estos años y el año pasado luego de los sucesos del 2016 luego de las ilegalidades de las actuaciones inconstitucionales luego de los errores abusos cometidos por la asamblea nacional de caburguesa en ese año 2016 que la llevaron fuera de la legalidad la colocaron en desacato grave desacato desacato continuado a nuestra constitución a las instituciones y a varias sentencias legítimas vigentes en territorio nacional del máximo tribunal de justicia de la sala constitucional hace un año el año 2017 en consulta con el tribunal supremo de justicia se me fijó la rendición obligatoria de la memoria y cuenta ante el máximo tribunal de justicia un día como hoy y así me presenté ante la sala plena del tribunal supremo de justicia un día 15 de enero del año 2017 a consignar y a presentarle a todo el país la memoria y cuenta importante evaluar las circunstancias históricas que significan esta trayectoria esta fecha 15 de enero 2014 15 de enero 2015 una asamblea nacional con mayoría patriota revolucionaria en plenas funciones respondiéndole al país 15 de enero 2016 un grupo de aventureros comenzando una carrera desbocada hacia la nada hacia la derrota con una mayoría circunstancial producto de un traspié electoral que la burguesía y sus partidos políticos habían obtenido 15 de enero 2017 inicio así lo dije hace un año el año 2017 será el inicio de una contraofensiva revolucionaria y será el año de la recuperación de las fuerzas sociales morales espirituales mayoritarias de la revolución bolivariana hace un año lo dije y aquí estamos pues ante otra realidad 15 de enero 2018 me toca presentar como oportunidad única en esta vida que nos ha tocado transitar como oportunidad única me toca presentar frente a esta milagrosa pacífica y pacifista plenipotenciaria soberana y magna asamblea nacional constituyente por mandato establecido en una de sus decisiones constituyentes aquí estoy entonces a sus órdenes presidenta del si rodríguez a sus órdenes constituyentes para presentar esta memoria y cuenta y que ustedes tomen todas las acciones para verificar de cara al pueblo todo el balance que hoy voy a presentar y a consignar querido constituyente tener una asamblea nacional constituyente viva activada por las vías democráticas tener una poderosa asamblea nacional constituyente es un privilegio para un país es un privilegio para un país tenemos que hacer cada vez más conciencia de la importancia del tiempo constituyente que estamos viviendo y el tiempo constituyente que estamos viviendo en todas las trincheras de lucha en todos los espacios tenemos que convertirlo siempre para cada decisión en un proceso popular constituyente en un proceso popular de activación de fuerzas morales ideológicas políticas institucionales de energía transformadora porque precisamente es la asamblea nacional constituyente la portadora de toda la energía que puede o que no puede que puede transformar toda esta realidad muchas veces pienso como hubiera querido nuestro comandante Hugo Chávez para impulsar y reimpulsar las energías revolucionarias para enfrentar y superar todos los problemas que le tocó en su época que fueron también complejos y duros como hubiera querido nuestro comandante Hugo Chávez tener la oportunidad de oro nuevamente de tener un poder constituyente activado de la magnitud de la asamblea nacional constituyente que hoy tenemos en el país y tenemos que defenderla a nivel nacional y tenemos que defenderla también a nivel del mundo entero la experiencia de la asamblea nacional constituyente del proceso popular constituyente que Venezuela activó en el segundo semestre del año 2017 es una experiencia única en la historia de las revoluciones que nos da la posibilidad de una gran renovación política legislativa institucional moral de una gran renovación constitucional por eso les confieso que me siento muy emocionado estar frente a una expresión histórica del poder de una revolución que sabe inventarse que sabe reinventarse que ha sabido crearse y que sabe recrearse porque la revolución democrática pacífica constituyente la revolución bolivariana chavista y socialista del siglo XXI tiene asombrado a amigos y enemigos del mundo en su capacidad para renovarse para inventarse para reinventarse para hacerse y rehacerse sintámonos orgullosos de nuestro pueblo y estemos a la altura constituyentes de la patria de esas energías que están vivas activadas y que claman por un liderazgo popular constituyente vivo también activo 15 de enero quiero aprovechar la oportunidad siendo tremendo calor ¿verdad? mucha gente Fidel Fidel Ernesto y un poco más allá quiero quiero transmitir desde esta tribuna de la Asamblea Nacional Constituyente mi cariño mi afecto especial mi admiración y mi reconocimiento a los maestros y a las maestras del país hoy hoy en este día su día muy especial maestros y maestras de nuestros niños niñas de nuestra juventud profesores profesoras todo mi amor todo mi respaldo toda mi protección día del maestro 15 de enero por aquí el vicepresidente de gobierno para las misiones socialistas el ministro Elías Agua Milano camarada me trajo desde las bases magisteriales donde están los maestros y maestras aquí presentes era como un 40% de los constituyentes son maestras maestros profesores profesoras docentes vamos a dedicar esta semana completa en las escuelas y en todo el país gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldes compañeros compañeras con este impulso nuevo vamos a dedicar esta semana completa profesor Aristóbulo Isturiz maestro de maestros el profe vamos a dedicarlo a hacer un reconocimiento al magisterio un reconocimiento humano espiritual cercano lleno de abrazos pero también un reconocimiento de carácter físico material de sus derechos sociales así que he recibido y así quiero anunciarlo maestros de la patria he recibido un conjunto de propuestas que me han llegado de las federaciones del movimiento sindical a través del ministro el próximo miércoles vamos a tener una asamblea nacional de maestros y maestras para discutir el plan de la patria educativo y sean los maestros de la patria quienes traigan su propuesta y ahí voy a hacer un conjunto de anuncios muy importantes pero yo quise adelantar tres anuncios que me han llegado y lo hago desde la constituyente con el permiso de ustedes señora presidenta en el inicio de esta memoria y cuenta pero que el día del maestro es algo demasiado importante y especial se me están solicitando algunos recursos en primer lugar se me están solicitando recursos adicionales a atención maestros y maestras para la cancelación de la contribución social anual para uniformes a todo el personal docente y administrativo activo del ministerio del poder popular para la educación se me está solicitando 482 mil millones de bolívares para esta contribución social maestros y maestras aprobado ya ejecútese ministro Elías Agua igualmente hay un conjunto de anuncios para el miércoles en la asamblea general alguno de los que ustedes acaban de decir así que vengan para la asamblea están todos invitados verdad Elías están listos pues igualmente en el campo de la salud que estamos atendiendo de manera renovada en todo lo que tiene que ver con barrio adentro y salud como lo voy a rendir ahorita se me están solicitando recursos para la adquisición de los medicamentos esenciales destinados a la atención gratuita de pacientes que presentan enfermedades crónicas maestros y maestras hipertensión arterial trastornos mentales y del comportamiento diabetes mialgias asmas crónicas rinitis artritis neuralgia migraña etcétera etcétera se me están solicitando 168 mil 425 millones de bolívares para hacer esta distribución a través del nuevo IPASMES aprobado ministro Elías Agua cumplas este plan de salud de atención directa a nuestros maestros y maestras es algo muy hermoso y igualmente es algo muy especial que nos han pedido a través del carnet de la patria Elías a través del carnet de la patria específicamente para el sector de los maestros dado que hoy es su día y felizmente coincide el día del maestro y la maestra con la rendición de la memoria y cuenta casi todos los años coincide así que es un motivo especial además de inspiración para esta rendición de cuenta se me está solicitando la autorización para la asignación de 100.000 combos de productos de mi casa bien equipada financiados a través del IPASMED para todo el personal docente Nicolás Maduro Moro aprobado cúmplase y así hay que ir Franklin Rondón en los trabajadores públicos en los trabajadores del metro aquí están de la Cante B Ciguaraya de Electricidad a los trabajadores bueno compañero Elías te envío esto con el EDECAM por favor maestros de la patria ya saben esta semana la dedicamos a todos los maestros y maestros y maestras de nuestro país compañero 2017 fue un año que hemos calificado de heroico fue un año digno de estudio de reflexión si bien es cierto 19 años de revolución que cumplimos Dios mediante el próximo 2 de febrero nuestra generación ha logrado vivir lo que yo he calificado como el ciclo revolucionario Julio Escalona Fernando Soto Roja David Paravicini donde hay más canas se cumplen 60 años de la gesta del 23 de enero de 1958 y lo vamos a celebrar en revolución por todo lo alto para reivindicar y reimpulsar el espíritu unitario rebelde revolucionario del 23 de enero el espíritu cívico militar del 23 de enero a prepararse pues compañeros y compañeras nosotros nos ha tocado vivir el ciclo revolucionario más extenso de mayores transformaciones de mayor impacto en la vida y en la historia del país de todas las épocas vividas en 500 años y tomamos como referencia 500 años porque sabemos lo que sucedió en nuestra historia que fue mutilada por el colonialismo europeo el imperialismo europeo mutiló el desarrollo histórico natural de los pueblos ancestrales de nuestra américa en 500 años este es el ciclo revolucionario más extenso de mayor impacto de la historia del país no es cualquier cosa estar hablando que el próximo año 2019 estaremos conmemorando los 30 años del despertar y la rebelión popular del 27 de febrero compañeros 30 años noventa y nueve dos mil nueve dos mil ¿qué dice? noventa y nueve dos mil nueve dos mil diecinueve treinta años y esta generación de revolucionarios aún joven aún viva aún activa aún influyente aún con el poder y por mucho tiempo más durante este siglo esta generación de revolucionarios y revolucionarias María León querida camarada y hermana hemos vivido el ciclo más extenso desde el despertar del 27 de febrero este año vamos a conmemorar los 26 años Diosdado Gerardo 26 años del glorioso 4 de febrero el día de la rebelión antioligárquica antifondo monetario el día de la rebelión de los patas en el suelo el día de la rebelión zamorista y bolivariana quieren comparar al comandante Chávez el 4 de febrero con criminales y asesinos de la ultraderecha no tienen ninguna comparación porque esta generación que se alzó el 4 de febrero se alzó contra el imperialismo norteamericano se alzó contra la oligarquía rapaz de este país se alzó contra el fondo monetario internacional se alzó contra el poder que había representado en dos siglos de saqueo de esa burguesía 26 años y estaremos con el pueblo en unión cívico-militar que viva Otáis Marada Juan Carlos y este año dentro del ciclo revolucionario Adán Coromoto Chávez Fría presidente del Instituto de Defensa del Pensamiento del Comandante Hugo Chávez presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Constituyente canciller constituyente es Adán ¿verdad? Ariaza ahí tienes tu canciller constituyente querido hermano que hemos vivido juntos todos estos procesos 19 años y cada año nos dejó lo suyo y en cada año nosotros aprendimos lo nuestro y en cada año fue surgiendo un pueblo nuevo un pueblo distinto un pueblo con valores no es lo mismo el pueblo masacrado adolorido y desorganizado del año 89 no es lo mismo el pueblo despierto y esperanzado de 1992 que el pueblo de 1998 acompañando ese gigante redentor de nuestra patria Hugo Chávez el pueblo ha vivido y nosotros como parte del pueblo que nos sentimos pueblo somos pueblo venimos de las calles formamos parte de esa fuerza de humildad que solo tienen los pueblos como el nuestro cada año sin detenerse lo que ha habido es un crecimiento de la conciencia del conocimiento de los valores pero hay años de años hay años que marcan por ejemplo el año 1999 fue un año marcador por el hermoso proceso popular constituyente que por primera vez vivía nuestro pueblo y que dio nacimiento a la primogénita a la fundadora el año 2002 fue un año inolvidable todavía hablamos nosotros los menos jóvenes los más mayores juventud querida juventud aquí tengo unas jóvenes casi dos niñas de 18 19 años constituyentes electas por el pueblo levántense los jóvenes por favor para darles un aplauso y verlos con nuestro amor nuestro cariño juventud 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 aquí hay jóvenes aquí hay jóvenes aquí hay jóvenes que nos escucharán yo lo siento así camarada Pedro Elías Carreño Aranguren joven también se paró de primero Pedro ¿verdad? a veces nosotros a nosotros nos quedó muy marcado yo creo que a todo el país pero a nuestra generación quedó muy marcado los sucesos del 2002 porque nosotros a pesar de que denunciamos el golpe de estado la conspiración la maldad lo denunciamos en la primera línea con documentos en mano aquí se encuentra también bueno la primera combatiente y constituyente Silvia Flores Silita hoy está más que nunca bonita hecho nuestra generación quedó muy a flor de piel el golpe de estado la conspiración la recompilación el sabotaje a la industria petrolera todo lo que vimos en el 2002-2003 nos marcó y de ahí salieron películas canciones poemas y todavía nosotros en el discurso estamos hablando aquí estamos hablando allá yo lo veo mucho en el programa de televisión de los miércoles de Diosdado y en el programa de los martes y los sábados de Mario entre otros programas bueno nosotros hablamos del golpe del 2002 a abril 2002 como que hubiera sido ayer porque fue ayer y son los mismos haciendo lo mismo quizás peor ahora hay años marcadores y el año 2017 fue uno de esos años marcadores donde la oligarquía lo intentó todo pero no pudo con la fuerza política y moral del pueblo de Venezuela lo intentaron todo para destruir para caotizar y para provocar una intervención militar imperialista en Venezuela y lo que lograron fue despertar aún más la conciencia incrementar aún más la conciencia del pueblo de la necesidad de defender la independencia de defender la paz de nuestro país el 2017 queda marcado como el año heroico el año de la recuperación de la conciencia y de la fuerza mayoritaria de la revolución al calor de las luchas al calor de las dificultades una revolución verdadera muestra su certeza y su razón de ser si es capaz de al calor de las peores dificultades de las pruebas más duras ponerse y sobreponerse hay que ver lo que nuestro pueblo aguantó en violencia en dolor en angustia en incertidumbre durante los meses de abril mayo junio y julio de manera consecutiva 120 días de violencia de amenaza de guerra mediática psicológica de cerco mundial mediático de terrorismo comunicacional donde lo intentaron y lo ensayaron todo todo no hubo una fórmula dentro de los mecanismos de la llamada guerra no convencional que ellos no intentaron si llegaron a quemar seres humanos pero los quemaron conscientemente y bajo órdenes de la ultraderecha fascista que cree que el pueblo puede ser amedrentado cuando ellos empezaron simultáneamente a quemar gente en Altamira en Barquisimeto y en otros lugares del país fue una orden que dieron los grupos fascistas de los partidos de la derecha no fue algo que se le ocurrió a alguien que tenía un potecito de gasolina y se lo echó por casualidad se le cayó encima de alguien no ellos querían quemar pueblo chavista pueblo moreno pueblo mestizo pueblo humilde para decirle a los humildes a los chavistas y a los revolucionarios ríndanse que los derrotamos ríndanse que somos capaces de todo como Hitler como Hitler le hizo a los pueblos de Europa pero allá se consiguió en Stalingrado al ejército rojo y al pueblo soviético y aquí se encontraron con el pueblo revolucionario y no pasaron ni pasarán jamás fascista y que lo escuche el mundo queridos invitados especiales embajadores embajadoras que lo escuchen en Europa los pueblos en Sudamérica en Centroamérica en México en Estados Unidos en Asia en África que lo escuchen los pueblos del mundo la prueba que pasó nuestro pueblo la prueba la prueba a la que fue sometido nuestro pueblo no se conoce parangón en la historia que haya sido aplicado de manera tan salvaje sistemática y durante tanto tiempo y de manera tan intensa no se conoce la desesperación los llevó a los extremos más grandes yo se lo decía a Jordi Évole del programa salvados en España cuando vino a hacerme el interrogatorio esa entrevista la grabamos en Guantánamo en un centro allí una una celda que nos prestó Donald Trump tremenda entrevista candela no, claro aunque en diciembre la pasaron otra vez en ese interrogatorio de Jordi Évole por aquí desde aquí mi salud de Jordi Évole y a toda España querida España yo le decía cosas que la mediática mundial no dice porque a nosotros nos construyen un guión un relato Tania periodista comunicadora primera vicepresidenta de la constituyente nos construyen un relato un guión hollywoodense y lo imponen como matriz única en el mundo y para aquella época el relato era protestas la palabra protestas pacíficas y cívicas reprimidas reprimidas por el gobierno dictatorial ese es el esquema cuando yo le dije lo del ataque a una base militar de manera continua durante 90 días que pasaría en España que diga España que pasaría en los Estados Unidos si un grupo X de manifestantes se fueran a atacar a intentar asaltar por la fuerza una base militar que pasaría le preguntaba yo a Jordi Évole y yo sé que en España tuvo un gran impacto porque nunca nadie había dicho esto y por primera vez lo escuchaban de Maduro como me dice Maduro en las encuestas de fin de año salí bien en España si me lanzo gano estoy pensando solicitar la nacionalidad española para ver si me lanzo el próximo año en las elecciones voy a fundar un partido llamado Los Maduros Los en vez con S Z Los Maduros para lanzarme dado que tanto nos quiere de allá los medios de comunicación y nos nombran tanto y además salí muy bien en la encuesta todo lo que hizo esta derecha para implosionar el país para llenar de violencia y caos y para justificar lo que ellos estaban buscando la llamada crisis humanitaria que es el relato para justificar internacionalmente una alianza imperialista encabezada por Estados Unidos y Colombia para intervenir militarmente ocupar Venezuela e imponernos un gobierno imperialista ese fue el plan lo que pasa es que no contaban con nuestro pueblo con su paciencia con su conciencia con su aguante con su interesa con la fortaleza de millones de mujeres madres de familia de millones de hombres padres de familia de estudiantes con la fortaleza de millones de hombres y mujeres de este país con su paciencia histórica en medio del dolor y el sufrimiento y no contaban con la firme unión y la firme moral de nuestra fuerza armada nacional bolivariana que estuvo al frente de todos los esfuerzos por defender la paz restablecer la paz y garantizar el ejercicio pleno de nuestro pueblo hay que reconocer a la policía nacional bolivariana perejampueda general director de la policía a la guardia nacional bolivariana a toda la fuerza nacional bolivariana nuestro aplauso porque ustedes fueron artífices del triunfo de la paz entre los meses de abril mayo junio y julio fue un año de avance político motivado por las dificultades y eso es un punto que yo quiero afirmar para todo nuestro pueblo veamos las dificultades como el punto de apoyo para el crecimiento de la conciencia para la superación de los problemas y para la elevación de la calidad de la revolución bolivariana en todos los aspectos de la vida ética moral cultural para la elevación de los valores nunca jamás la tristeza o los mensajes derrotistas han permitido elevarse a los pueblos a la conquista de su destino a la construcción del esplendor de su futuro jamás sólo los pueblos que como el nuestro son capaces de aguantar con paciencia de elevar su conciencia y de tener siempre la felicidad la alegría la fuerza espiritual a flor de piel son pueblos que pueden trascender las dificultades y derrotar a los más poderosos enemigos que se le puedan presentar en su horizonte saquemos lecciones más de las que ya la historia nos entregó la vida nos entregó saquemos lecciones de la remetida más feroz por lo violenta lo salvaje lo inhumano lo criminal que nos ha tocado vivir en este ciclo de la revolución bolivariana en el poder nuestra generación conoció el salvajismo de la oligarquía lo conocimos bastante lo conoció la generación del 60 más de 3.000 desaparecidos Víctor Soto Rojas todavía compañero Fernando Soto Rojas todavía todavía Fernando el cuerpo de Víctor Soto Rojas no ha aparecido luego de haber soportado secuestros torturas de un régimen criminal que se instaló y instaló el crimen político como una forma de acción claro que sufrimos el salvajismo de la persecución de la tortura la desaparición de cuantos compañeros de la restricción de los derechos democráticos a la libre expresión a la libre movilización claro que sí pero desde que la revolución bolivariana hace casi 19 años está en el poder los hechos más salvajes criminales violentos y dolorosos los vivimos en esos cuatro meses de terror oligárquico de terror de la derecha contra el pueblo y nunca será suficiente las veces que reflexionemos y busquemos busquemos por qué nuestro pueblo resistió preguntemos nosotros quienes estamos aquí que de una u otra forma somos parte de una vanguardia revolucionaria por qué el pueblo resistió por qué el pueblo no se rindió por qué el pueblo no respaldó a los golpistas y a los asesinos si contaba con el apoyo de todos los medios de todas las redes sociales nacionales e internacionales ustedes saben por qué porque aquí hay un pueblo con valores aquí hay un pueblo que siempre sorprende por su conciencia un pueblo despierto es un pueblo rebelde que no está dispuesto a rendirse y si alguien quería una prueba mire el año 2017 y fue en medio de ese fragor que se abrieron las compuertas para el avance político más formidable para la recuperación política más formidable que nosotros hayamos conocido recuperación milagrosa de las fuerzas políticas de la capacidad de movilización expresadas a través del voto popular nadie podrá ocultar eso ya está en la Casa Blanca el Departamento de Estado lo sabe muy bien la revolución bolivariana en el 2017 recuperó su capacidad de movilización y ha vuelto a ser mayoría electoral por ahora para siempre y por mucho tiempo la revolución bolivariana salió de las dificultades para volver a reinar con el voto popular para volver a triunfar con el voto popular año 2017 año heroico también año de la constituyente popular y plenipotenciaria hay que ver lo que fue la conmoción el estremezón que significó la activación y convocatoria del poder popular constituyente cuando queramos ver a fondo las soluciones a los problemas que tenemos porque siempre vamos a tener problemas ¿quién no los tiene? siempre un problema será más importante que otro y hoy resuelves uno y salen dos y hoy resuelves dos y salen tres a veces hay problemas muy álgidos o irritantes o dolorosos o preocupantes y hay que caerle encima y resolverlos como uno que yo voy a mostrar hoy aquí que todos conocemos pero si queremos encontrar la salida las soluciones apliquemos la fórmula mágica confiemos en el pueblo busquemos al pueblo armémonos de razones con el pueblo y busquemos aquí en la sabiduría del poder constitucional la respuesta eso fue lo que el alto mando político de la revolución eso fue lo que yo hice lo que hicimos nosotros ponderar valorar decidir y activar y activar los artículos 347 348 y 349 profesor Germán Escarra mi respeto mi cariño mi reconocimiento profesor Eduardo Piñate don Eduardo Piñate de la PURE profesor Darío Vivas su excelencia el Táchira no Darío nacido en el Táchira ahí Darío es nacido en el Táchira pero Caracas lo adoptó como su hijo 347 348 349 hágase la paz llegó la constituyente y la paz se hizo y ahora hay que defenderla porque los mismos lobos insensatos están detrás de planes para fracturar la paz social y la convivencia al pueblo de Venezuela año 2017 entonces fue el año de la activación mágica milagrosa del poder constituyente originario y el año del triunfo de la paz sobre la amenaza fascista del odio y de la violencia triunfó el amor triunfó la paz Jorge Rodríguez triunfó el amor triunfó la paz sobre los que odian sobre los violentos sobre la extrema derecha que solo busca desgajar nuestro país año 2017 fue un año de avances políticos sin lugar a duda año heroico fue un año también de avances sociales en algunos aspectos de avances y consolidación en otros aspectos de contención de la guerra social fue un año de consolidación de los CLAP los comités locales de abastecimiento y producción se cumplió el primer año de los CLAP y el año 2017 es contra viento y marea hay que verle la cara compañero al sabotaje que se hicieron de las vías de comunicación interna del país para nosotros poder mantener el abastecimiento en los meses de abril mayo junio y julio para poder entregar a 6 millones de hogares los CLAP de manera religiosa hay que ver cuántas cosas hicieron mandaron grupos violentos a saquear y a destruir más de 50 centros de acopio de mercal y de los CLAP en el país los quemaron los destrozaron con grupos de primero justicia de voluntad popular hay que decirlo son dos partidos fascistas violentos fuera de la ley de los grupos fascistas terroristas aliados con delincuentes mercenarios que compraron pagan cuántos nos destrozaron nuestro gobernador hoy del estado de Aragua Rodolfo Marcos Torres el ministro de alimentación cuántos sufrimos porque destruyen cuando le destruyen un mercal un centro de acopio al pueblo le hacen daño a quién a la burguesía le hacen daño al propio pueblo humilde porque después reconstruir esos almacenes reconstruir los camiones reconstruir los centros de distribución cuesta Dios y su ayuda y cuesta platica compadre esfuerzo pero el año 2017 consolidamos la atención a los seis millones de hogares que debe ser la meta permanente a cumplir señor vicepresidente ejecutivo señor ministro de alimentación general Luis Medina compañeros ministros de la gran misión de abastecimiento y soberano no podemos aflojar en la meta de atender seis millones de hogares a través de los CLAP a parir a ver la producción nacional una vez di la orden Marcos Torres 70-30 de todo lo que se produzca en el país hay que retomar esa meta compañeros 70-30 70 para los CLAP todo el poder para los CLAP consolidar los CLAP Ernesto Villegas igualmente el año 2017 fue el año en donde logramos avanzar en el reimpulso de Barrio Adentro 100% y logré fundar junto a Barrio Adentro 100% el sistema 800 salud que ahora está atendiendo a miles de compatriotas a lo largo y ancho del país Barrio Adentro 100% 800 salud solo a través de fórmula socialista como tanto insiste Diosdado en su programa a través del socialismo es que nosotros podemos vencer la guerra económica en todos sus aspectos solo a través de Barrio Adentro 100% y 800 salud es que nosotros vamos a terminar de estabilizar y resolver la guerra de los medicamentos que le metió la oligarquía y la embajada gringa contra el pueblo a padecir la crisis humanitaria en el mundo esa es la única vía compadre Luis López compañero ministro lo felicito yo siga para adelante no afloje máximo dinamismo fuerza fuerza felicita a todos sus equipos y para adelante igualmente el año 2017 fue un año de consolidación de la gran misión vivienda venezuela es impresionante lo tengo que decir siempre aquí tengo alguna de la de los de las láminas que hemos traído para rendir cuenta de los aspectos más importantes desde el punto de vista social político económico educativo cultural de nuestra Venezuela y aquí tenemos miren es impresionante haber llegado fíjense ustedes los últimos cinco años de la cuarta república burguesa adeca oligárquica y criminal llegaron a construir yo creo que ustedes tienen esas láminas ahí en BPR BTR lograron construir nada más 154 mil 710 viviendas llamadas soluciones habitacionales y nosotros en estos seis años apenas que lleva la gran misión vivienda Venezuela fundada por nuestro amado comandante Hugo Chávez hemos entregado llave en mano un millón 932 mil 869 viviendas el 1250 por ciento más comparando los últimos seis años de la cuarta con seis años de ahora y el año pasado verdad yo tengo que felicitar al ex ministro de vivienda hoy flamante presidente de la nueva PDVSA revolucionaria Manuel Quevedo y al ministro de vivienda en funciones Ildemaro Villarreal por la capacidad de trabajo por los resultados de su esfuerzo y por la felicidad que han llevado a un millón 932 mil 869 hogares los felicito soldados de esta patria y Quevedo tienes que hacer lo mismo en PDVSA ya vamos a hablar de eso te felicito por tu entrevista con José Vicente Arangel también con la verdad vamos hasta la victoria siempre gran misión vivienda Venezuela en las próximas semanas comandante Chávez fijó el día de la fundación de la gran misión vivienda Venezuela en abril del año 2011 fijó la primera meta en 2 millones de viviendas y puso la fecha 2018 y luego en el plan de la patria fijó una nueva meta 3 millones de viviendas 2019 yo tengo que decir que en las próximas semanas con el recuerdo a flor de piel y el amor a nuestro comandante tendré el honor de entregar la vivienda 2 millones cumpliendo la meta de los primeros dos años fijada por el comandante Chávez mucho antes mucho antes de la fecha en que él la fijó mucho antes gracias a quién a los trabajadores a la clase obrera de la construcción a los empresarios al equipo lo vamos a lograr ahí salía CJ a decir que la gran misión era una maqueta ahí salía CJ doctor CJ tiene que agradecerle todo lo bueno que está haciendo por el diálogo nacional gracias y otras cosas más que se sabrán en las próximas horas gracias Julio Borges gracias pero así como le agradezco por una por otra le digo la verdad pues misión maqueta ahí está y ahora con la discusión del plan de la patria estamos ampliando el horizonte hacia el 2025 y en los próximos días con el lanzamiento de la vivienda dos millones vamos a lanzar el nuevo plan atención a la juventud atención a la clase media voy a lanzar el plan de expansión hacia la juventud hacia la clase media y hacia los trabajadores de la patria de la gran misión vivienda Venezuela un plan de expansión muy muy motivante muy innecesario que todos verán todos veremos todos veremos igualmente el año 2017 hablando del sistema de seguridad social hablando de las políticas sociales de las misiones socialistas hablando de la seguridad social hablando de lo social del año 2017 fue el nacimiento de lo que hoy por hoy se constituye en el eje del sistema de misiones y grandes misiones y en la gran esperanza del nuevo futuro venezolano el carné de la patria nació el carné de la patria 2017 nació creció y se consolidó rapidito lo dije y lo hice cuando convocamos hace un año convoqué para el 20 de enero iniciar las nuevas experiencias de construir un sistema a través de un carné con código QR para articular todas las misiones todas las grandes misiones para proteger al pueblo así lo plantee quiero agradecer la cooperación de millones de ciudadanos venezolanos nosotros hemos visto crecer el carné de la patria aquí está también una de las aquí está 16.595.140 carnetizados en los próximos días voy a abrir un proceso de inscripción barrio adentro un nuevo tipo de inscripción ministro coronel marques compañero vicepresidente compañero elía compañera secretaria general del movimiento somos venezuela del carné de la patria nació este poderoso movimiento sociocultural sociopolítico que es el movimiento somos venezuela mi saludo desde aquí a todos los brigadistas a todos los voluntarios del movimiento somos venezuela carné carné de la patria nació llegó aquí están algunos de los elementos claves pudiéramos decir como dice un amigo mío empezandito empezandito con el código BQR yo sigo invitando a todos los carnetizados a bajar el código BQR para convertirse en ente activo de los derechos sociales de los bonos que hoy desde el día de hoy voy a activar para protección del pueblo además de los que ya conocemos como el bono niño Jesús bono reyes voy a hacer un conjunto de anuncios ahora en los próximos minutos ahí está el código BQR mira que tiene uno de los constituyentes correcto nosotros con el carné de la patria como ustedes pueden ver bueno en primer lugar logramos con el código BQR incorporar más de 200 mil nuevos pensionados y pensionadas al cierre del año entre noviembre y diciembre mi saludo a los constituyentes de los pensionados y pensionadas 200 mil lo cual nos llevó tengo que decirles aquí está nos llevó a una cifra récord de pensionados en el país hemos llegado hemos llegado embajadores queridos embajadores queridas embajadoras cargados de negocios organismos internacionales hemos llegado al 93.1% no sé si tienen ustedes la lámina ya en el sistema BTR de pensionados y pensionadas hemos llegado al 93.1% de pensionados y pensionadas y en el primer cuatrimestre de este año en el mes de abril debemos llegar al 100% de pensionados y pensionadas del país a través del carné de la patria y del BQR como pueden observar en la lámina siempre es importante comparar compañeros esto a través de la misión en amor mayor fundada por nuestro comandante Hugo Chávez combinamos la misión en amor mayor con el carné de la patria esa es la continuidad del legado de Chávez inventarlo reinventarlo crearlo recrearlo reforzarlo renovarlo ahora ustedes podrán ver gracias al esfuerzo del ministro Jorge Rodríguez como en los últimos años de la cuarta república apenas el 15% 17% 19% de las personas en edad de pensionarse estaban pensionadas no llegaban al 20% y las pensiones de hambre total y no las pagaban las pensiones de enero la pagaban en mayo no le pagaban a Guinaldo beneficio nada 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 eso lo saben los venezolanos en edad de estar pensionados lo sabemos muy bien le echaban agua del guaire a nuestros viejitos el vampiro Antonio Ledesma que ahora anda en su exilio dorado bebiendo vino del mejor en Madrid y comiendo castañuela vampiro Ledesma vampiro asesino aquí está y mira donde hemos llegado pensionados de la patria alerta atención conciencia aquí estamos mira batallando la guerra económica pero en un año como el 2017 llegamos al 93.1% y en el año 2018 vamos a llegar al 100% de los pensionados así me comprometo así lo voy a hacer con el apoyo del pueblo lo vamos a lograr volviendo al carnet de la patria compañero Jorge Enrique Rodríguez Gómez mejor conocido como Bantroy primer lugar las pensiones ahora van por BQR sin papeleo sin intermediario sin gestores hijos de su de su mamá porque aparecían gestores mira yo te saco tu pensión y me das tanto no aquí se acabó eso ladrones sin gestores sin ladrones sin intermediarios igualmente bueno logramos 419.000 intervenciones quirúrgicas operaciones de compatriotas a través del carnet de la patria en los CDI y hospitales del país hay que verle la cara 419.000 compatriotas 419.000 que le pusieron su anestesia el bisturí le echaron su abertura le sacaron lo que había que sacarle le mejoraron lo que había que mejorarle que verle la cara 419.000 operaciones quiero darle las gracias aquí a todos los médicos y médicas del país a los especialistas a los anestesiólogos a las anestesiólogas a los cirujanos cirujanas sin ustedes sin ustedes sería imposible lograr esto con el carnet de la patria a las enfermeras a los enfermeros a los paramédicos por el carnet de la patria también en el milagro del año 2017 logramos crear el plan chamba juvenil que está atendiendo a 860.000 jóvenes Pedro Infante ¿ya te recuperaste? Fino ¿tenía fiebre en estos días ¿no? ¿están nuevecitos? bueno compañero Pedro plan chamba juvenil la meta de 860.000 los vamos a cumplir yo le hago un llamado a todos los jóvenes que están incorporados al plan chamba juvenil que sigamos consolidando el trabajo y el estudio y al estado mayor del plan chamba juvenil vamos a cumplir la meta en el primer cuatrimestre de este año debemos llegar a los 860.000 jóvenes trabajando estudiando Ricardo Menéndez lo incorporaste a las estadísticas ¿verdad? no porque no lo incorporan tiene la seguridad que los técnicos no ven eso crear 600.000 plazas de trabajo y estudio para 600.000 jóvenes hay que verle la cara cuando yo le planteé a los jóvenes del estado mayor del plan chamba juvenil esta meta se le pelaron los ojos pues el presidente se volvió loco no es que podemos una revolución es para eso para plantearse las grandes metas lo grande pensar en grande hacer en grande lograr en grande soñar en grande amar en grande que nadie se esté planteando las metas mínimas yo he hecho un llamado muchas veces camarada Francisco Amelias líder revolucionario constituyente así en línea directa y veo a Rafael Lacaba gobernador camarada gobernadores vamos a saludarlo a los que veo desde aquí Yelixe Santaella Yelixe la avanzadora felicitaciones Yelixe ganó Diosdado un récord en Monaga ganó con mucho más votos y con más porcentaje de la vez que le eligieron en el año 2012 eso es difícil me tienes que enseñar la fórmula hay que aprender de todo Edwin Rojas del Estado Sucre mi saludo respeto García Carnero del Estado Vargas de La Guaira Coronel Carrizales apure apure José Vázquez el Guarico Rafael Calle por allá lo veo portuguesa Justo Noguera Pietri Bolívar Rodolfo Marcos Torres Aragua ¿Quién está al lado tuyo? ¿No lo conoce? Dale un abrazo ahí está el gobernador del Estado Zulia querido hermano cuenta conmigo camarada saludo a Zulia Omar Prieto Víctor Clar Peña Peña me perdonan si no veo a los demás mi saludo a todas a todos aquí está miren ustedes igualmente por el carnet de la patria atención esto es muy importante porque esto apenas lo hicimos en el 2017 nacimiento del carnet de la patria inscripciones entre enero y mayo luego organización y luego aplicación del código QR y arrancamos arrancamos pensiones operaciones plan Chamba Juvenil en junio 3 millones de beneficiados con el bono escolar en septiembre de 250 mil bolívares que ayudó la familia venezolana fue el primer bono 4 millones de beneficiados con el bono navideño que fue la sorpresa y felicidad de 500 mil bolívares 4 millones de beneficiados con el bono niño Jesús a través de la tiquera el sexta tique 4 millones de hogares visitados por el movimiento Somos Venezuela que ahora se van a incorporar a los 4 millones de hogares a partir de hoy que va a tener hogares de la patria el relanzamiento de mi casa bien equipada y ahora aquí en el mes de enero el lanzamiento del bono de reyes que viene alcanzando y va a alcanzar ya en los próximos días 8 millones de hombres y mujeres beneficiarios del carnet de la patria con sus 500 mil bolívares sin intermediarios sin padrinos sin papeleo ¿verdad? ¿cuántos millones ya llevamos? Marque a esta hora a la cuenta de 3 ¿a ustedes ya les llegó el bono? ¿le leyeron el código QR? bueno igualmente con el código QR ya hemos iniciado como voy a anunciar hoy aquí atención las embarazadas ya llevamos más de 150 mil embarazadas incorporadas al sistema de protección del carnet de la patria gracias al carnet de la patria que nació y al movimiento Somos Venezuela igualmente en el año 2017 fuimos consolidando el movimiento hogares de la patria y voy a pasar hoy de un millón 500 mil hogares protegidos ahora vamos a pasar a 4 millones protegidos por una tabla especial de bonos de hogares de la patria para combatir la guerra económica y apoyar la familia directamente el hogar 4 millones de hogares correcto igualmente tuvimos como centro de la atención en el año 2017 la defensa del trabajo compañero del empleo muy importante todo esto la estrategia correcta la estrategia de consolidación muy importante que se vea la estrategia de protección a través del carnet de la patria de todos los ciudadanos y la estrategia específica de protección a los trabajadores a las trabajadoras de creación de empleo de defensa de la estabilidad tengo que decir que otra vez en el año 2017 bajamos el desempleo a 6 puntos quiere decir que estamos cerca del empleo total 6 puntos 6 puntos con guerra económica con guarimba esto es un récord mundial con todas las formas brutales de guerra como ustedes pueden ver fue vital el plan Samba Juvenil ojalá lo hayan medido correctamente fue vital para que vea Pedro Infante compañeros jóvenes fue vital es muy importante la creación de empleo la defensa del empleo la estabilidad del trabajo es muy importante la estabilidad en el trabajo la defensa del salario la defensa del salario y complementando todos los ingresos aquí ustedes tienen una cosa compañeros fíjense ustedes 6 aumentos salariales aplicando lo que se puede llamar una acupuntura en tiempo real en defensa del ingreso de los trabajadores la gente que trabaja y vive de su ingreso diario que son las grandes mayorías de este país ahí está la tabla defendiendo el empleo su estabilidad creando nuevas fuentes de empleo defendiendo el ingreso real de los trabajadores por eso es que la burguesía hizo lo que ha hecho en enero que ya lo voy a denunciar con prueba como yo me le pico alante a defender ellos entonces el 3 de enero amanecieron con precios inflados a más del 1000% en la mayoría de los productos fundamentales para vengarse del pueblo para robarle los aumentos para hacerle salir agua todos los ingresos provocar al pueblo por eso llamo al pueblo a la conciencia y pido todo el apoyo en las acciones que estamos tomando por castigar a esta burguesía severamente que respete los ingresos el trabajo y el derecho al acceso a bienes y servicios de nuestro pueblo muy importante todo esto que vamos balanceando señora presidenta compañera presidenta la defensa de las misiones sociales la creación del carnet de la patria verdad la inversión en vivienda salud educación pública elementos claves de la vida si usted va a medir compañeros embajadores en el mundo los estándares de desarrollo y de vida de los pueblos tendrá que ver su empleo verdad jesucristo el empleo calidad del empleo ingresos salud pública vivienda pública educación pública cultura acceso a la recreación entre variables fundamentales el ingreso el empleo y el acceso a los derechos fundamentales que hacen una sociedad sociedad y eso es lo que yo he defendido como gato panza arriba que se puede decir ¿verdad? frente a las guarimbas la arremetida la mentira los ataques personales la guerra económica la guerra de precios todo yo lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo porque yo me declaré el protector del pueblo venezolano frente a la oligarquía y voy a cumplir mi misión de protector protector del pueblo de venezuela protector de los humildes protector de los trabajadores y trabajadoras protector de las mujeres protector de las embarazadas protector de los estudiantes de los jóvenes protector de toda la juventud hermosa de los niños de las niñas protector del pueblo protector de la patria protector protector del legado del comandante Hugo Chávez que es decir protector de la felicidad del pueblo así me declaro así me asumo y así actuaré y cumpliré aquí hay algunos daticos pues compañero Ricardo Menéndez yo también quiero felicitar el compañero Ricardo Menéndez vicepresidente de planificación por extraordinaria labor técnica estadística y política que hacen compañero todo ese equipo ahora en la consulta del plan de la patria y haciendo seguimiento estricto pero estricto muy estricto como creo que nunca se había hecho en Venezuela de todas las variables para nosotros saber qué estamos pisando pues dónde estamos pisando fíjense ustedes en cuanto al empleo formal e informal una leve una leve caída del empleo formal leve se va a hacer el titular mañana del nazi maduro el empleo formal a que lo sacan el empleo formal lo mantenemos por encima del 60% el equipo de Menéndez Ricardo Menéndez es tan exacto tú crees que ellos van a redondear 60.8 a 61 Diosdado no 60.7 punto 3 60.8 el empleo formal ya de por sí si lo comparamos con Colombia Colombia tiene una crisis humanitaria espantosa allá el 70% es empleo informal el desempleo abierto supera el 25% la pobreza ha aumentado al 55% la miseria supera el 35% Colombia es un estado forajido fallido un país en crisis humanitaria gravísima casi 10 millones de colombianos viven en el exterior por causa de la pobreza la miseria y la guerra 5.600.000 viven aquí Jorge Arreaza vamos a defender las verdades de Venezuela y a decir las verdades de Colombia porque Juan Manuel Santos se la pasa despotricando en nuestro país despotricando de gratis bandido Juan Manuel Santos la historia te cobrará tu traición 10 millones de colombianos viven en el exterior 2 millones y medio en Estados Unidos 2 millones en España y 5 millones 600 mil en Venezuela y en el resto de Sudamérica Ecuador Perú Chile Argentina eso está lleno de compatriotas de Colombia que han huido de la crisis humanitaria de Colombia así es entonces es importante esta cifra mientras Colombia tiene el 70% del empleo en la informalidad desprotegido sin derecho social sin seguridad social sin derecho a las pensiones sin derecho a la salud Venezuela tiene Diosdado Cabello te regalo esta para tu programa Diosdado me manda siempre todos los recortes verdad como se llama eso la cartelera me la manda y yo me pongo a analizar ahí la hemeroteca la hemeroteca la cosa y el desempleo perdón el empleo informal subió de 38.7 a 39.2 punto 5 diría un experto debemos nosotros seguir cuidando esto la calidad del empleo igualmente el nivel de inversión hay que decirlo mientras en Colombia la inversión social del ingreso nacional no llega a 40% no llega y estoy siendo benevolente en Venezuela el año pasado llegamos a 74.1% la inversión del ingreso nacional en salud educación pensiones empleo vivienda cultura recreación pusieron la planilla que no es aquí está 74% mi compadre ustedes saben cuál fue el promedio de los últimos 18 años de la cuarta república oligárquica 39% 39% y yo estoy seguro que esa cifra estaba maquillada estoy seguro Ricardo Menéndez estoy seguro porque el nivel de miseria de pobreza espantosa que vivió nuestro pueblo en toda esa época un pueblo huérfano nadie lo apoyaba ustedes creen que en la cuarta república había una misión barrio adentro salud ustedes creen que en la cuarta república la gente tenía algún alguna esperanza de tener vivienda ustedes creen que en la cuarta república los estudiantes tenían alguna esperanza de estudiar en la universidad y de tener empleo jamás ustedes creen que en la cuarta república la gente iba a tener un sistema como carnet de la patria con protección segura para la familia nada 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 misión peinilla compadre 74% toma nota Jorge Rodríguez 74.1 es un récord mundial creo que creo que es el único país del mundo que por razón de la revolución socialista hemos logrado la distribución de la riqueza a un nivel tan alto igualmente hemos seguido manteniendo los índices de disminución de la pobreza y de la pobreza extrema a 18.1 la pobreza y la pobreza extrema a 4.4 cuesta cuesta porque las heridas como dice Elías en sus artículos domingueros las heridas sociales de la guerra económica es afectar a los humildes afectar a los pobres aumentar la brecha de la pobreza pero con todas estas políticas de protección y seguridad social del carnet de la patria y de las misiones socialistas hemos logrado defender los logros valga la redundancia y seguir avanzando en esos índices para bajar bajar la miseria y la pobreza en nuestro país igualmente el llamado coeficiente Gini que mide la igualdad de un país también Venezuela mantiene altos índices todo esto hay que explicarlo bien para yo no sobreabundar en datos de estadísticas 2017 así que 2017 ha sido un año de inversión social de avance social ha sido un año de avance político ha sido un año que nos ha permitido preparar las condiciones para la llegada de un tiempo nuevo de futuro de un tiempo nuevo como es el que ha llegado en este 2018 tener la conciencia de que nuestro pueblo y la revolución tiene el poder para convertir el año 2018 en un año verdaderamente de avances apenas apenas estamos empezando el año 2018 que será el año para defender el derecho al futuro que tiene que ser un año de avance victorioso de avances que tiene que ser un año para enfrentar con nuevas fórmulas económicas para insistir en las nuevas fórmulas económicas para insistir en la producción nacional y en la agenda económica bolivariana y los 15 motores para insistir en un proceso como voy a activar en los próximos días de ampliación expansión en el ámbito de acción concreta de la gran misión abastecimiento soberano para controlar la fijación de los precios ya la gran misión abastecimiento soberano padrino así lo creo compañero padrino López jefe de la gran misión logró en el campo económico que es tan difícil compañero campo de la economía ha sido el hueso más duro de roer de todos los proyectos socialistas en 100 años a Julio Calona o miento compañeros compañeras hombres y mujeres que me escuchan pero además nosotros reconociendo la complejidad de construir un modelo nuevo post petrolero un modelo económico diversificado los 15 motores la diversificación pertinente que responde a las fuerzas reales de Venezuela en la economía a las fuerzas productivas reales de Venezuela los 15 motores y la gran misión abastecimiento soberano son los tres motores fundamentales el motor agroalimentario el motor farmacéutico y el motor industrial son los tres motores que ahora ampliados en sus campos de acción deben empujar con fuerza compañeros del equipo económico querido hermano camarada comandante coronel Wilmar Castro Soteldo aviador de Miras F16 y Sukhoi usted debe agarrar y volar alto con esta economía ponerse al frente de esos equipos y garantizar cada día cada hora cada momento que las políticas económicas vayan a su realización se cumplan lograr expandir yo dije hace un año que el 2017 era el año de nacimiento del nuevo modelo económico postpetrolero y así fue Venezuela empieza a liberarse a independizarse de la dependencia petrolera y se ha dado un importante avance en los procesos productivos nacionales en la búsqueda de soluciones nacionales a los problemas en el agro de la semilla de los insumos se ha dado avances importantes en el campo de la sustitución de importaciones para el funcionamiento de la industria y la agroindustria se ha dado una articulación de las más de 700 empresas vitales del país y se logró regularizar los procesos de producción y distribución ahora ¿qué es lo que están perturbando? compañeros ¿dónde está el centro de la guerra de este momento de manera como yo pudiera decir brutal se queda pequeña de manera salvaje de manera criminal sin justificación econométrica estadística económica de ningún tipo que nunca han tenido pero en este momento quedan desnudos frente al país aquellos salvajes que han aumentado precios de mil mil quinientos dos mil por ciento y los reflejan en las medios internacionales estos días yo veía en la televisión española inflación de mil por ciento en Venezuela claro la promueven ¿para qué? para robar al pueblo para desesperar al pueblo para robarse el salario y para crear una situación explosiva para crear la famosa crisis humanitaria así que el gobierno tiene que actuar la gran misión abastecimiento soberana con el apoyo como pido hoy doctora Adelcy Rodríguez de todos los constituyentes de la república debe ponerse al frente en el proceso de regularización inmediata de todos los precios de los bienes fundamentales del país ya y para eso quiero mostrar un conjunto de acciones y decisiones ¡Aplausos! Yo quiero que aquí el pueblo vea lo que lo que ya el pueblo sabe sencillito Mario Silva te voy a estudiar voy a estudiar a la hojilla les voy a mostrar precios inflados del 15 de diciembre en un conjunto de productos y precios salvajes del 3 de enero yo me pregunto ¿qué pasó entre el 15 de diciembre y el 3 de enero para que en productos que son producidos en el país que no tienen ni un solo dólar en su componente ellos le metan la tabla de Dollar Today hijos de su gran madre recibirán el castigo de nuestro Dios la furia de Dios la recibirán estoy seguro yo llamo al pueblo a la máxima conciencia porque están provocando al pueblo están provocando a nuestro pueblo eso es lo que están haciendo no tiene ninguna razón de costos de aumento de costos no tiene razón econométrica y ante la ley yo escuchaba una entrevista que hacían hoy en la mañana le preguntaban a un constituyente bueno ¿y qué pasó con la ley de precios acordados? ¿cuándo la van a empezar a aplicar? el periodista ¿no? ponía a patinar a la persona que entrevistaba ahí bueno la vamos a empezar a aplicar llegó la hora compadre llegó la hora de aplicar la ley de precios acordados que respeta el costo real del producto que respeta la ganancia justa y legal es una batalla bueno de nunca acabar pero cuando uno ve esta vulgaridad ya el precio que yo voy a citar aquí en estas láminas de diciembre es súper inflado pero los precios que fijaron el 3 de enero sin ningún tipo de justificación la única es política yo lo sé señores que fijan estos precios ustedes fijan estos precios porque este es el año presidencial este es el año de las elecciones presidenciales y hagan lo que hagan ustedes no le van a ganar las elecciones a este pueblo está marcado está escrito en la historia la victoria del pueblo bolivariano hagan lo que hagan digan lo que digan no podrán con nosotros ni con guerra económica ni con guerra de precios aquí hay moral aquí hay voluntad aquí hay decisión de victoria llamo al pueblo la batalla y llamo al gobierno a que nos pongamos las pilas junto a la constituyente que cámara me va a apoyar por aquí la aérea bueno en primer lugar por ejemplo fíjense ustedes en el rubro de los pescados el el atún natural en formato natural 140 gramos el 15 de diciembre lo estaban vendiendo esta marca pues 11.000 bolívares ya es inflado ya es criminal y el 3 de enero amaneció 94.000 bolívares 756% ¿qué pasó? si nosotros le aportamos el atún le aportamos la lata para envolverlo igualmente el atún margarita que aparece en Aruba Curazao Bonaire Cúcuta Cali Bogotá ahí si aparece el atún este que lo venden ellos mismos 27.000 bolívares el 15 de diciembre y el 5 de enero le metieron 179.000 bolívares ¿quiénes fueron? los agroindustriales los industriales los que lo producen ahí es donde yo pido el apoyo de los consejos productivos de trabajadores camaradas de la central de trabajadores ahí es donde yo pido el alerta de la clase obrera de esas industrias y pido su apoyo no dejemos solo al pueblo la clase obrera debe defender al pueblo en lo concreto ahí es donde yo pido el apoyo de los CPT padrino para eso es que deben servir los CPT para decir alto ahí y le diga a la oligarca señor alto alto te estás comiendo la luz oligarca te estás comiendo la luz después no digas que es persecución política pero voy a actuar con la mano más firme y férrea que ustedes hayan podido ver ya basta de abuso contra el pueblo señores oligarca ¡Gracias! 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 aquí tengo otra muestra aquí tengo otra muestra con agua el agua el agua ¿dónde la traen? de Noruega la traen de Japón el agua la sacan de aquí compadre y el plástico se lo damos nosotros aumentaron una botellita de agua de 4152 a 9000 bolívares porque sí bueno esta es la tabla que a mí me pasaron igualmente las arvejas amarillas ¿de dónde vienen las arvejas amarillas? Wilma Castro Sotel ¿de estas arvejas amarillas? de Cogedes bueno las importamos nosotros de 10.000 a 31.000 bueno entonces ya va un momento estos parámetros estos parámetros me los entregaron ayer con precios del 3 de enero seguramente algunos ya han aumentado sin ninguna explicación igualmente con varios productos pues que ustedes pueden ver todos de producción nacional todos de producción nacional es el momento compañero ya en el transcurso de la semana que pasó hicimos reunión con los dueños de automercados supermercados abastos de todo el país y ellos nos hicieron la denuncia de que ellos les están fijando esos precios y yo ordené para el día de mañana hacer una reunión con todos los industriales agroindustriales de Venezuela y leerles la cartilla leerles la ley de precios acordados y obligarlos a respetar la ley a trocha y mocha si es necesario encargado de esa reunión especialmente al vicepresidente ejecutivo Tarek el Aysami al vicepresidente de economía Wismacastro Soteldo y al jefe de la gran misión abastecimiento soberano ustedes me le buscan una solución a esto y convocamos al pueblo y le explicamos al detalle que está sucediendo y que vamos a hacer y ustedes me dicen que debo hacer yo para yo hacerlo vamos a afrontar este tema porque yo tengo aquí un conjunto de medidas muy importantes decisiones para promover la producción para facilitar los créditos para facilidad facilidades impositivas para facilidades productivas para facilidades de exportación claro que sí pero una cosa es que facilitemos apoyemos el esfuerzo nacional de la empresa privada y otra cosa es que esa empresa privada se burle primero a nuestro pueblo y segundo saque todos los productos para el exterior sin ninguna regla es o no una guerra económica es o no una guerra de precios pues tú no me vas a decir de un producto el agua que yo mostraba la sardina que están aquí en cardúmenes frente al estado sucre a pinto blanco ¿ah? etcétera etcétera el arroz bueno entonces tenemos que ir a una acción conjunta gobierno pueblo y garantizar que se logre se cumpla se estabilice se encamine y se arregle esta situación y al pueblo alertarle su conciencia confiemos en la conciencia del pueblo así como yo dije en medio de la ventolera de la violencia de la guarimba confío en el pueblo y va a vencer la paz hoy digo confío en el pueblo y va a vencer el pueblo frente a la guerra económica vamos a tener al costo que sea necesario una victoria económica frente a la guerra de precios confío en ustedes compañeros constituyentes a la calle a la carga pido su apoyo pido su respaldo respaldo efectivo en la calle bueno compatriota igualmente quiero reconocer el banco central de Venezuela que ha puesto desde el viernes pasado en funcionamiento un nuevo esquema del DICOM que permite la oferta y la demanda a través de los mecanismos de subasta del DICOM presidente del banco central de Venezuela el ministro de finanzas deben estar encima del trabajo la vigilancia el funcionamiento permanente del DICOM con el sistema de subasta en las condiciones que se han establecido el nuevo DICOM ya entró en funcionamiento cualquier venezolano puede ofertar o demandar en un sistema de subasta y le estoy dando garantía por favor vicepresidente de economía ministro de finanzas le estoy dando garantía a todas las personas venezolanas que envían remesas desde el exterior para que puedan abrir sus cuentas bancarias en la banca pública nacional con las remesas y poder participar como ofertantes en el nuevo DICOM todas las personas que están enviando remesas hay que ir a la captura de eso al apoyo de eso compañeros con mucho dinamismo en el sistema del nuevo DICOM para que bueno cualquier persona que viva por ejemplo en Yujabedesburgo y quiere enviarle 300 dólares a su familia tenga el sistema a través de la banca una cuenta bancaria y esa cuenta bancaria pueda participar de manera directa del sistema de ofertas de DICOM y bueno apoyar a su familia como normalmente pasa en todos los países del mundo en Colombia producto de que viven 10 millones y medio de colombianos afuera Colombia recibe 5 mil millones de remesas del exterior de los trabajadores que viven en Estados Unidos en España nosotros cuando había abundantes dólares aquí la familia colombiana enviaba en remesas hasta 3 mil millones de dólares por año ¿verdad? la crisis humanitaria espantosa Mario lo que hay en Colombia desde muchos años producto de la guerra y del modelo neoliberal salvaje igualmente quiero insistir a los trabajadores de petróleo de Venezuela PDVSA nosotros en estos años lamentablemente tengo que decirlo con dolor sufrimos una conspiración interna de grandes quilates hubo una alerta dos alertas y toda la conspiración toda para tratar de provocar un paro silencioso de nuestra industria petrolera toda esa conspiración se fue tejiendo desde una red de mafias de corrupción terrible que algunos venezolanos fueron alertando en el paso de estos tiempos de estos años y que nosotros fuimos investigando tengo que decirlo es con la llegada del nuevo fiscal general de la república gracias al proceso popular constituyente el doctor Tarek Williams que se inicia una nueva y verdadera etapa de limpieza y saneamiento moral y ético en nuestra industria petrolera pedereza yo le dije al fiscal y he compartido con el doctor Tarek Williams Satt defensor de derechos humanos no fueron pocas las veces que Tarek Williams Satt nos salvó en las mazmorras y tigritos de la DICIP de entonces como defensor de derechos humanos como hombre recto probo ético yo le he comentado a él que durante mucho tiempo las denuncias que alertaban articulistas opinadores las denuncias de los trabajadores de PDVSA nosotros avanzábamos en su investigación bastante que sufrió el general en jefe director del SEBIN González López bastante que sufrió un gran sagüeso un gran investigador cuando descubríamos lazos de corruptelas de mafia y las pasábamos a la fiscalía y la fiscalía lo que hacía era alertar a los corruptos sobornarlos extorsionarlos y luego permitir que se escaparan del país y se convirtieran en protegidos del gobierno de Estados Unidos como perseguidos pues uno dos tres cuatro casos y como uno anda en esta batalla compañeros como uno anda con veinte frentes abiertos en batalla por la defensa del pueblo el frente de la lucha contra la corrupción y particularmente el frente de la lucha contra la corrupción y el sabotaje y la conspiración contra nuestra industria petrolera se iba quedando relegado esto es amargo lo tengo que decir y duro lo tengo que decir porque uno no confía en el ser humano yo llegué a confiar en alguno de los compañeros que le di el máximo rango como ministro y el máximo rango como presidente de la industria y hoy después de las investigaciones después de la de los testimonios y las delaciones de las personas que están en las investigaciones hoy tengo demostrado que se había armado una trama de corrupción de las más terribles y podridas que jamás hayamos conocido vinculado a una conspiración para paralizar PDVSA hacerle daño a la revolución y servir intereses extranjeros y nombres conocidos y famosos involucrados hasta acá mira hasta acá de estiércola hasta acá de barro estaban están y yo lo único que digo por un lado le digo al fiscal general todo mi apoyo mano dura vamos a fondo caiga quien caiga vamos limpieza en PDVSA compañeros trabajadores pido su apoyo clase obrera petrolera y a Manuel Quevedo ministro y presidente compañero sé que tiene la capacidad el conocimiento firmemente vayan armando equipos con los trabajadores más honestos sigamos armando los nuevos equipos de una transformación revolucionaria de PDVSA confiemos en la clase obrera en sus conocimientos en su ética y convirtamos este año 2018 a nuestra PDVSA de nuevo en una poderosa empresa en un poderoso motor en una poderosa palanca de la recuperación económica en general en el marco del modelo de la agenda económica bolivariana en el marco de la economía de los 15 motores necesitamos una PDVSA poderosa produciendo habían tumbado un millón de barriles diarios ¿te acuerdas de los 15 motores? cuando nuestro comandante Chávez aquel 22 de febrero le dijo aquel personaje fracaso fracaso le dijo fracaso en estos años producto de la corrupción hay que recuperar la capacidad productiva del país y debemos dispararla hasta más allá recuperar ese millón de barriles de petróleo productivo con los trabajadores con las empresas flexibilizando todo lo que haya que flexibilizar mejorando todo lo que haya que mejorar y recuperar los procesos de refinación de petroquímica todos los procesos de nuestra poderosa industria que le rinda tributos a nuestro país que le rinda dividendos a nuestro país y que le rinda los servicios a nuestro país toda mi confianza general Manuel Quevedo joven patriota revolucionario Manuel Quevedo vaya adelante con la clase obrera siempre con la clase obrera igualmente si el año 2017 vimos el nacimiento de ese milagro del carnet de la patria del movimiento Somos Venezuela vimos la consolidación de la gran misión vivienda Venezuela y todo lo que he enumerado igualmente ya a final de año yo di nacimiento a lo que estoy seguro va a ser una de las políticas económicas monetarias y financieras más importantes de la Venezuela del 2018 en adelante de la Venezuela del plan de la patria 2019 2025 y se trata de la creación de la criptomoneda el petro venezolano este año estamos concentrados en consolidar el arranque del petro hemos dado todos los pasos que hay que dar para que así sea a nivel nacional y mundial hemos creado una gran expectativa los solos anuncios en el transcurso del mes de diciembre dispararon todas las criptomonedas del mundo a niveles nunca antes vistos hemos avanzado hemos avanzado y vamos a seguir avanzando yo quiero agradecer el llamado que ha sido atendido por más de 50 mil mineros que en el país sobre todo jóvenes han acudido al llamado para incorporarse en el sistema de minado de minería mejor dicho minado no en el sistema de minería de la criptomoneda venezolana esta criptomoneda respaldada en el campo número uno del bloque yacucho con miles y miles de barriles de petróleo 5 mil millones de barriles de petróleo hermanos árabes hermanos petroleros esta es el futuro de la humanidad Venezuela ha entrado al futuro y ha entrado adelantada ya Venezuela tiene su criptomoneda el petro respaldada por su riqueza petrolera respaldada por su riqueza petrolera y en los próximos días no quiero adelantarme más de lo que es debido producto de la guerra que ustedes saben que nos tienen desde el imperialismo y desde la oligarquía mezquina y envidiosa porque nos tienen envidia esa oligarquía nos tiene envidia no quiero adelantarme más allá pero si quiero decirle compañeros que va a ser centro de la política financiera de este año 2018 la consolidación de la criptomoneda el petro y yo llamo a toda la sociedad venezolana a incorporarse en este poderoso movimiento del petro ya de por si crear una criptomoneda con respaldo del estado es un poder pero crearla con respaldo en la riqueza petrolera cada petro venezolano va a tener el respaldo de un barril de petróleo afortunadamente el barril de petróleo está más o menos en 60 dólares ya recuperándose 60 a veces sube a 61 está ahí pues 61.58 amaneció hoy bueno el petro tendrá el valor base que tenga el barril de petróleo venezolano y ahí está esa riqueza compadre es como oro es oro el oro negro ¿verdad? pero además con las reglas de juego de los sistemas de criptomoneda estamos seguros que las variables del precio de nuestro petro oscilarán hacia arriba quiero agradecer quiero agradecer a Pedro Infante al equipo de constituyentes jóvenes que han conformado un poder yo quiero decirle a esa juventud porque me mandaron una carta que tenían temor que la creación de la superintendencia fuera para perseguirlo por favor ¿quién puede tener ese temor muchachos? la creación de la superintendencia era una necesidad para nosotros tener una institucionalidad nacional que sea ejemplo en el mundo de cómo se dirige una criptomoneda y se protege y se incorpora a todas las personas que hacen minería de esa criptomoneda y de todas las criptomonedas del mundo voy a protegerlos muchachos para que ustedes hagan su labor de minería de minería libre con protección con apoyo y le hagan su aporte a la economía a la finanza del país es un mundo por conocer sé que mucha gente todavía no lo descifra completamente es el mundo nuevo es el mundo nuevo el petro las criptomonedas y Venezuela hace tiempo yo venía estudiando el tema hasta que dije llegó el momento porque el imperialismo ha pretendido ahogarnos persiguiendo nuestras cuentas bancarias persiguiendo las transacciones bloqueando nuestro petróleo bloqueando todas nuestras actividades y yo dije bueno vamos a seguir la batalla fíjense en lo que nos hicieron en diciembre lo que nos hizo santo presidente de Colombia de Venezuela prohibió que salieran a Venezuela a pesar de que ya lo habíamos pagado medicinas contra la malaria y equipos y medicamentos para hacerle diálisis a nuestros enfermos renales no pudimos nos tuvieron que regresar el dinero y después a finales de año como yo quería hacerle ustedes saben el regalo al pueblo compré todo el pernil que pude en el mercado nacional y en Colombia nos vendieron dos mil toneladas de pernil para cubrir toda la región del sur y occidente bueno Juan Manuel Santos ese bandido que preside Colombia prohibió y durante cinco largos días estuvimos haciendo las gestiones en la aduana de Maicao en el paso de Paraguachón y los perniles se pudrieron dentro de los camiones cuando ya dieron el permiso el 2 3 de enero para que pasaran a Venezuela ya estaban podridos así juega la oligarquía colombiana son unos desgraciados tienes razón son unos desgraciados por eso dije hay que tomarnos los caminos además de los que ya nosotros hemos tomado como dice decía el apóstol de Cuba en silencio ha tenido que ser bueno en silencio ha tenido que ser mil cosas que hacemos todos los días cuando nos paran los barcos para activarlos cuando nos persiguen las cuentas para pagar en silencio ha tenido que ser mil cosas que hacemos en el mundo afortunadamente tenemos amigos en el mundo amigos muy poderosos que ayudan a Venezuela que no nos dejan solos y entonces por eso fue que luego de estudiar bien el tema de blindarlo de prepararlo con especialistas nacionales e internacionales aquel 4 de diciembre lancé el petro la criptomoneda venezolana respaldada en riquezas certificadas de petróleo es la única criptomoneda del mundo que tiene respaldo en riquezas naturales y muy pronto voy a respaldarla también en certificados de riqueza de oro de diamante de gas vamos a tener una super criptomoneda para beneficio de las cuentas nacionales para beneficio del sistema cambiario y para beneficio de los jóvenes de la familia que podrán minar y podrán hacer sus compras a través de la criptomoneda del petro compras donde quieran de repente quieren comprar un libro en Madrid no tienen que encargárselo a Jesucristo se meten chucuchuchun y pagan el petro por ejemplo mil cosas pues correcto así que en el campo económico compañeros debemos tener las líneas claras del desarrollo de la agenda económica bolivariana a los 15 motores la línea muy clara de ganar la guerra de precios a través de la gran misión abastecimiento soberano ya la línea muy clara de recuperación integral de la capacidad productiva de PDVSA la línea muy clara de estabilizar el nuevo DICOM con ofertantes y demandantes diariamente de manera permanente con el sistema de subasta y la línea muy clara de consolidar con el apoyo de todos los actores sociales económicos del país y el apoyo a nivel mundial de la nueva criptomoneda el petro que es la gran apuesta que estamos haciendo para la estabilidad y el crecimiento financiero de nuestro país bueno queridos compatriotas casi las 7 de la noche ahorita hay béisbol ¿verdad? está el juego Magallanes Lara ¿quién va ganando? 3 a 0 ¿qué dice la almiranta? ¿quién gana hoy? ¿qué dice la cava? levanten la mano los magallaneros para ver levanten la mano los cardenaleros mira hay bastante levanten la mano los caraquistas somos mayoría somos alegría somos alegría ¿tú Adán ¿qué eres? ¿tú eres magallanero? levanten la mano los caribeños de Anzuategui bueno bueno yo voy a todavía me faltan los anuncios de hogares de la patria de las embarazadas del parto humanizado de las personas con alguna discapacidad de las becas escolares del sistema de billetera patria y varios anuncios que tengo aquí pendientes pero dado que el béisbol es un bien nacional ¿verdad? yo voy a continuar mi mensaje a través del sistema de información bolivariano CITSI de Venezolana de Televisión y de todas las televisoras que quieran incorporarse de manera voluntaria y dejo en libertad a las televisoras y a las radios que transmiten béisbol para que el pueblo venezolano pueda disfrutar de su semifinal de béisbol suerte pues los espero aquí para continuar me avisan por favor me avisan cuando estemos ya en transmisión por Venezolana de Televisión ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo paz bueno continuamos la memoria y cuenta no pasen tranquilo por favor continuamos la memoria y cuenta del 2017 y la continuidad y la fortaleza 2018 tenemos que mantener el ritmo de la inversión social yo por eso quiero que ustedes compañeros vicepresidentes ejecutivos vicepresidentes de gobierno puro hombre no hay ni una mujer vicepresidenta machismo perdona de maría león es culpa del vicepresidente ejecutivo no mía pero ellos son feministas así que todos son feministas así no vale no tiene que ser mujeres bueno queridos compatriotas es muy importante así como tener una estrategia económica insistir en lo que he dicho de las políticas vitales de la economía es muy importante ya en el arranque de este mes de enero seguir consolidando todo el sistema de protección vicepresidente ejecutivo esos precios usted me los baja dentro del sistema productivo manteniendo la productividad y el abastecimiento porque si no entonces empiezan los chantajes no que si me baja el precio desaparezco el producto y entonces yo quiero seguir protegiendo el salario del trabajador pero he decidido crear un sistema de bonos protectores de la familia venezolana y anuncio ya oficialmente que el movimiento Somos Venezuela y el ministerio de la mujer se va a encargar de garantizar a través del código BQR del carnet de la patria la incorporación de cuatro millones de hogares desde este mes de enero para ser protegidos por un sistema de bonos un sistema de bonos que van a cuatro millones de hogares desde dos integrantes de la familia hasta diez integrantes o más una tabla vamos a proteger a la familia mensualmente en el caso de que sean familias que esté compuesto por dos a veces está compuesta por una una compañera y su hijo dos personas hasta diez personas y más vamos a protegerlos con una base de trescientos veinte mil bolívares familia que tenga dos integrantes trescientos veinte mil bolívares del bono del carnet de la patria mensual familia de tres integrantes cuatrocientos noventa mil bolívares familia de cuatro integrantes seiscientos mil seiscientos sesenta mil bolívares familia de cinco integrantes ochocientos treinta mil bolívares familia de seis integrantes un millón de bolívares. Familia de 7 integrantes, un millón 170 mil. Familia de 8 integrantes, un millón 340 mil. Familia de 9 integrantes, un millón 510 mil. Y familia de 10 integrantes, un millón 680 mil. La tabla de protección del carnet de la patria a todos los hogares, a las jefas de hogares y a los jefes de hogares. A partir de este mes de enero, vamos Movimiento Somos Venezuela, a la búsqueda de los hogares. Ya tenemos una base sólida de un millón 500 mil hogares. Tenemos otra base de un millón de hogares más. Quiere decir que el punto de partida van a ser 2 millones 500 mil hogares. ¿Verdad? Y con el sistema BQR en las visitas casa por casa de este fin de semana que viene, vamos a hacer visitas sábado y domingo, el ministro de la patria. Aristóbulo, compañero de lo social, vamos a la visita casa por casa con un objetivo, activar cayendo y corriendo hogares de la patria. Cuatro millones de hogares protegidos por la revolución y por el sistema de misiones y grandes misiones. Protección integral. hogares de la patria de una vez. Y estas tablas, ustedes saben, vamos chequeando y revisando de manera permanente. Aquí hay las condiciones. Yo le pido al vicepresidente Elías, a la compañera María Rosa, a la compañera Blanca, que expliquemos en el transcurso de esta noche, mañana, todos estos días, expliquemos bien el plan integral de protección de los hogares de la patria, la misión Hogares de la Patria. Un sistema de bonificación es necesario. Vemos la guerra de precios, ¿verdad? Bueno, a la guerra de precios yo lo que pongo es el carnet de la patria por medio, la protección de la familia. Se ve la estrategia, ¿verdad? Es la guerra más dura y ellos no van a ceder. Yo estoy preparado para combatir férreamente, tenazmente, perseverantemente como el pueblo y llamo al pueblo a que me acompañe en paz, en paz, que el pueblo no se deje desesperar, en paz, con organización. Lo vamos a lograr, compatriotas, lo vamos a lograr. Como decía mi mamá cuando había un problema grave, digo yo, Dios proveerá y Dios va a proveer a Venezuela de paz económica. Vamos a ganar la paz económica. Ustedes verán, hermanos, compañeros, compatriotas. Igualmente, anuncio, embarazadas del país. Ya tenemos la cifra exacta, por favor, del código BQR de las embarazadas del país. 151.013 mujeres. 500.000 mujeres por año paren. Quiere decir que un promedio, Ricardo Menéndez, de 300.000 mujeres están embarazadas durante todo el año. 250.000, ¿verdad? ¿Ah? ¿Juan Carlos está embarazada, Juan Carlos? Y darle, darle peligroso. Yo estoy proponiendo proteger a las 500.000 mujeres. Y el código BQR me ha permitido identificar las primeras 151.000. ¿Por qué? Porque, mira, es lo más hermoso de la vida. Es la vida. Parto humanizado. Entrenar, educar a la embarazada, sea primeriza o no sea primeriza. En el parto humano, en el parto amable, en el parto feliz. Digo más, en el parto sin dolor. Y dirán las mujeres, ¿cómo es eso? Parto feliz, pues, humano. Que la mujer sea abrazada, acompañada, tratada con cariño. Por su familia, por sus vecinos. Por el gobierno, por su médico, por su médica. Con cariño, ¿vale? No que cuando llegan a parir, apúrate, 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 dale. Quítate eso, siéntate ahí. No, no, es el momento más hermoso de la vida. ¿O no? Es el momento en que llega la vida. Y llega la mujer. En el momento más hermoso de la vida. Y la dejan sola, en una sala ahí. En aire acondicionado. Que le pase lo que sea. Y después llega, ya estás lista, ¿cómo te sientes? Te vas a poner el pitocín, pégate ahí. Y le pones el pitocín. Y vienen los dolores, compadre. Como que hubiera parido, pues. Se trata de que una sociedad que respeta a sus niños y a sus niñas, a sus mujeres embarazadas, es una sociedad que se hace más amable, más solidaria, más humana, más sensible. Una sociedad mejor. Y eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que tenemos que buscar. El parto humanizado debe ser protección integral. Formación. Ya los equipos están activados para nosotros utilizar las cadenas diarias, el Notipatria, los micros, las redes sociales, y que le llegue, le llegue la formación. Y son 500.000 mujeres este año, y 500.000 el próximo, del 2018, Freddy Bernal, del 2018 al 2025. El próximo plan de la patria estaríamos hablando ya, a partir de hoy, de siete años, ¿verdad? Estaríamos hablando de tres millones y medio de venezolanos. ¿Está bien el cálculo? Estamos hablando, Silvia, de tres millones y quinientos mil niños y niñas, de aquí al 2025. Que los recibamos con amor, les digamos, bienvenido a una sociedad humana, bienvenido a una patria humana, bienvenido a Venezuela. Y dar ejemplo en el mundo, que sí se puede, sí se puede, dar ejemplo en el mundo. Por eso el plan parto humanizado, para proteger a nuestras barrigonas, aunque hay un conjunto de barrigones también que aspiran. ¿Por qué tú te ríes, Darío? Darío se está inscribiendo. Esa barriga vale, ¿oíste? Pedro Carreño creo que también opta para ese plan protector. Mario Silva ya clasificó. De verdad es algo hermoso, compañeros, de los pueblos indígenas, hermanos indígenas, constituyentes. Qué bonito, párense, vale, para darles un abrazo desde aquí. Hermanas y hermanos. Qué trato especial que le da el pueblo indígena a su mujer embarazada, ¿verdad? A su parto. Por eso es que además el apoyo para que la muchacha, la mujer se sienta acompañada integralmente. Sienta a la mano de su gobierno revolucionario. Y yo por eso instruí de manera muy especial a las médicas integrales comunitarios, a los brigadistas del movimiento Somos Venezuela, a los brigadistas del plan Chambo Juvenil, que fueron sábado y domingo a visitar más de un millón de hogares con el plan de medicamentos 800 salud, que utilizaran el código QR, BQR, la aplicación BQR, y me trajeran toda la historia de estas 151.000 mujeres que van a ser las pioneras del plan Parto Humanizado. Y para ellos anuncio, a partir de este mismo mes de enero, a estas 151.000 mujeres que vayamos inscribiendo, incorporando en el plan Parto Humanizado, que les voy a dar un bono de 700.000 bolívares mensuales durante todo el embarazo. Y un bono de un millón de bolívares a la fecha del parto, con todo el apoyo médico, técnico, humano, logístico, personal, para todas las mujeres embarazadas del país. Ejecútese de manera inmediata, Vicepresidente, con estas 151.000 mujeres de inmediato. Igualmente, compañeros y compañeras, constituyentes del movimiento con personas con alguna discapacidad. Pónganse de pie, los que puedan ponerse de pie, levanten la mano. Gracias. Bueno, constituyentes. Esta propuesta me llegó de los constituyentes y de los movimientos del Congreso de la Patria, de las personas con alguna discapacidad. Incorporarse a el sistema de carnet de la patria. Y, bueno, nosotros tenemos una base de datos que se levantó con la misión José Gregorio Hernández, que alcanza casi a 300.000 personas, poco más de 300.000 personas. Bueno, yo quiero que en las visitas, casa por casa, este sábado y domingo, compañeros, compañeras, vayamos a verificar el censo de personas con alguna discapacidad en todos los hogares del país. Y yo pido apoyo al Partido Socialista Unido de Venezuela, al gran polo patriótico para el trabajo social. Pido apoyo de los constituyentes. Pido apoyo, bueno, a los gobernadores. No tengo ni qué pedirle apoyo, sé que lo cuento. Vámonos, sábado y domingo, a buscar en todos los hogares, con las fichas que tenemos y con fichas nuevas que vamos a descubrir, las personas con alguna discapacidad. Calculamos unas 300.000, o pudieran ser más. Pero yo ya he dispuesto el presupuesto para, de manera inmediata, una vez sean incorporados al carnet de la patria por la aplicación BQR, entregarle a las personas con alguna discapacidad un bono mensual de 700.000 bolívares de apoyo, de respaldo, para él, para ella, que es para su familia. Vamos a ganar esta guerra, vamos a ganar esta batalla. Vamos a ganar la batalla por el futuro, por la esperanza, por la verdad. Con el carnet de la patria, todo es posible. Carnet de la patria es el futuro hecho realidad. Como dice Erika Faría. ¿Cómo que dices tú? Amor, paz y felicidad. Pero el carnet de la patria es eso. El futuro hecho realidad. Para las personas con alguna discapacidad. Yo estoy trabajando ese mapa que conforma esta constituyente. Los pensionados, las personas con alguna discapacidad, etcétera, etcétera. Así que tenemos una tarea, igualmente anuncio, compañero ministro de Educación Universitaria, compañero ministro de Educación, Elías, con el sistema de carnet de la patria, voy a establecer un nuevo sistema de apoyo y protección de todos los estudiantes de Educación Superior que estudien en universidades públicas o privadas, incluyendo los estudios de posgrado. Quiero hacer una jornada especial de carnetización en todas las universidades del país. Y establecer en esta jornada las distintas escalas de los sistemas de becas de estudio y de apoyo. Yo sé estudiantes de sectores de clase media, clase media popular, que han ido a asambleas del plan de la patria y nos han dicho, pero apoyenlo. Yo soy un muchacho de la clase media, pero me cuesta seguir estudiando en la universidad tal, tal, pero quiero terminar mi carrera. Yo le digo, joven, que estás estudiando. En la educación pública es gratuita, de calidad, para todos, y seguirá siendo cada vez más. Pero si estás en la educación privada, cuenta con el apoyo que tú necesitas, solamente tienes que ir con el carnet de la patria, manifestarlo, y vas a tener la mano solidaria y protectora del gobierno bolivariano. Toda esa juventud sabe, de una vez, le encomiendo esa tarea, ministro Udberroa, le encomiendo esa tarea y pido su apoyo a ustedes, constituyentes de las universidades del país, estudiantes universitarias. Así que, bueno, hay un conjunto de temas que hay que seguir apoyando con mucha fuerza dentro del sistema de carnet de la patria. Hay otro conjunto de anuncios, bueno, que voy, durante esta semana, esta semana de eventos de gobierno, eventos sociales, seguiré anunciando. Pero quería adelantar estos anuncios para los hogares de la patria, cuatro millones de hogares, para las mujeres embalezadas, para el movimiento de personas con alguna discapacidad, y para los estudiantes universitarios de universidades públicas y privadas. Pido todo el apoyo de ustedes para que esto se haga realidad muy prontamente. Bueno, compatriota, este año 2018 se cumple el periodo presidencial del plan de la patria escrito de puña y letra de nuestro comandante Hugo Chávez, que ha sido nuestro faro, nuestro guía, nuestro centro de gravedad. Hemos iniciado una jornada verdaderamente ejemplar, impresionante. Me decía el ministro y vicepresidente de planificación, Ricardo Menéndez, que han participado en las asambleas de base que se han hecho en todo el país los últimos fines de semana, más de un millón 500 mil compatriotas que han hecho sus aportes. Este plan de la patria tiene vigencia en sus objetivos históricos, los cinco objetivos históricos. Plena vigencia y cientos, pienso, creo, que fue hecho por nuestro comandante para guiar la ruta de la construcción de nuestra patria durante este siglo XXI. Hermanos militares, los cinco objetivos históricos de la consolidación de la independencia nacional en todos sus aspectos, de la construcción del socialismo, de la Venezuela potencia, de la lucha contra el cambio climático y de la construcción del mundo pluripolar y de la integración del mundo nuevo, tienen plena vigencia para el resto de este siglo. Lo que han hecho es revitalizarse en su vigencia histórica, política. Los cinco objetivos históricos que debemos aprovechar para refrescarlos, renovarlos en nuestra acción diaria, en nuestro pensamiento diario, socialismo bolivariano. Miren cuánta experiencia hoy tenemos en estos cinco años de batallar para agarrar los cinco objetivos históricos, Adán, con su redacción original y traerlos a la realidad de este año 2018. yo orientado que trabajemos a profundidad los cinco objetivos históricos como la columna vertebral del plan de la patria 2019-2025 porque vamos a continuar por el legado, por el tránsito del camino que nos dejó el comandante Chávez de la construcción de la patria potencia. Y le pido al país entero, a las comunidades, a las comunas, a los consejos comunales, le pido a los CLAC tan activos y dinámicos que son, le pido a los movimientos sociales, a los 29 congresos de la patria, a las 169 columnas de los congresos de la patria, le pido al gran polo patriótico, a todos los partidos políticos, a todos, desde el más grande, el Partido Socialista Unido de Venezuela, en militantes hasta los grupos políticos que puedan tener menos militantes, a todos los partidos políticos, les pido incorporarse y a toda Venezuela, a los empresarios, a los trabajadores, a las mujeres, a la juventud, a los maestros, a las maestras, a todos los movimientos sociales, les pido que aprovechemos esta oportunidad de oro, esta oportunidad única de participar en los próximos dos fines de semana que vienen participar en todos los debates, en todos los mecanismos de consulta para que juntos elaboremos el plan de la patria que va a regir a Venezuela entre el año 2019 y el año 2025. Esto es muy importante. Solo nosotros tenemos una visión histórica. Solo nosotros somos portadores de la fuerza cimarrona de Andrés Sote, de José Leonardo Chirino, de Pedro Camejo. Solo nosotros llevamos la fuerza espiritual de Huaycaipur y de los pueblos indígenas auténticos y originales de esta tierra americana. Solo nosotros somos orgullosos, practicantes, militantes de la causa independentista que dejara nuestro libertador Simón Bolívar en la proeza histórica de la primera independencia del siglo XIX. Solo nosotros tenemos una visión histórica, una fuerza espiritual, una moral histórica, un conocimiento del proceso. Solo nosotros somos los continuadores de todas esas luchas centenarias, milenarias, solo nosotros tenemos solo nosotros tenemos una visión del país de largo plazo. Solo nosotros tenemos una experiencia en nuestra humildad y en nuestra honestidad, la experiencia de saber hacer las cosas a favor del pueblo, incluyendo en las peores circunstancias y no rendirnos jamás. Solo nosotros tenemos ese amor, esa energía esa decisión, esa fiereza. Alcemos la vista y veamos al otro lado de la orilla que encontramos ahí. ¿Hay liderazgo en la derecha venezolana? ¿Tiene proyectos en la oligarquía venezolana? ¿Tiene visión histórica en la oligarquía venezolana? ¿Tiene capacidad y experiencia la derecha, la oposición y la oligarquía venezolana? Este debate hay que hacerlo con el pueblo y nosotros afirmarnos con humildad y nuestra verdad. Solo nosotros tenemos la raíz histórica, solo nosotros llevamos la bandera de la historia, solo nosotros tenemos la visión del país, solo nosotros tenemos la capacidad, el amor, la humildad, la sencillez y la valentía para afrontar todas las circunstancias que le toca afrontar a un país como Venezuela. Por eso necesitamos actualizar, renovar en la ratificación de los objetivos históricos el plan de la patria que es el legado más hermoso, más preciado, más querido por él en sus últimos meses de vida nuestro comandante Chávez. No por casualidad él se puso a escribirlo de puño y letra, no por casualidad apartó a gente que tenía a su lado para decir el plan de la patria lo hago yo y luego de hacerlo con toda su experiencia histórica, todo su conocimiento, todo su amor, recogiendo todas las experiencias se lo entregó al pueblo para su debate y luego nos los dejó. para que fuera nuestra guía como ha sido, como es y seguirá siendo. Yo le he planteado ministro, compañero, vicepresidente, la importancia de la tarea de todos los líderes, ministros, ministras, constituyentes, dirigentes, lideresas, todos estamos obligados a irnos a las comunidades, a irnos a los sectores a escuchar al pueblo, a debatir con el pueblo y a sistematizar todas las propuestas que nuestro pueblo aspira para este periodo 2019-2025. es un proceso es un proceso es un proceso único, es único. ¿Quién le elabora el plan de gobierno o el plan político a la oposición? ¿Quién lo escribe? ¿Quién lo escribe? ¿En qué idioma lo escribe? No, la gente tiene que pensar en esto. ¿Se acuerdan del último programa que presentó la chatarra de Capribe Radonji? Con el perdón de la chatarrita. Un plan hecho por el Fondo Monetario Internacional por la oligarquía venezolana para venir a privatizar todo, acabar con las misiones, grandes misiones, privatizar la industria petrolera, privatizarlo todo, imponerle un modelo salvaje de capitalismo neoliberal bárbaro de la barbarie, colonial, dependiente totalmente. Ahora, ¿qué le ofrece la oligarquía del país? Más allá de la violencia, la mentira, ¿qué liderazgo tiene? ¿qué fuerza tiene? ¿qué aliento, qué moral tiene la oligarquía venezolana para afrontar los años que están por venir? es muy importante este debate junto al pueblo. ¿quién tiene el proyecto? ¿quién tiene la capacidad? ¿quién tiene la visión? ¿quién tiene al pueblo? ¿y quién elabora el plan para avanzar los próximos años con el pueblo? sólo nosotros podemos, sólo nosotros lo hacemos, por eso es tan importante que el plan de la patria sea una de las tareas primordiales de este año 2018. Plan de la patria ver por adelantado nuestro país 2019-2025 y he planteado tres áreas fundamentales para hacer un aterrizaje feliz de las propuestas de las asambleas territoriales de las asambleas sectoriales por cada centro de trabajo por cada fábrica por cada universidad por cada liceo el día cada liceo cada escuela asamblea por cada comunidad tres niveles en primer lugar definir los temas claves centrales que el país tiene para ser atendido y para avanzar en su solución los temas de la seguridad pública el tema de la economía el tema del desarrollo de las variantes y misiones sociales los temas claves fundamentales de nuestro país los temas nacionales que unen todo el país y transversalizan desde la óptica de los objetivos históricos en segundo lugar muy importante establecer las propuestas por sector sector por sector del país para ir cruzando las matrices de las propuestas que propone el movimiento obrero que propone el movimiento campesino que propone el movimiento cultural que proponen los militares que proponen los indígenas que propone el movimiento de mujeres de intelectuales de maestros de maestras de personas con alguna discapacidad de adultos mayores pensionados de afrodescendientes de empresarios y empresarias del país sería como una segunda matriz de interés las propuestas sectoriales que involucran políticas específicas de avance de cada sector del país que debemos nosotros asimilar traer incorporar al plan de la patria 2019 2025 de manera específica como una matriz de planificación esto se entiende ¿verdad? y debe ser explícito no intrínseco debe ser explícito que proponen los maestros y maestras en la revolución educativa cultural pero también en la guerra económica que propone la clase obrera los trabajadores los empresarios sector cultura los campesinos los indígenas las personas con discapacidad todos los sectores del país si tenemos 29 sectores clasificados y organizados ¿eh? es la segunda matriz y la tercera matriz de planificación acción es la matriz territorial tomen nota compañeros la matriz territorial cuáles son las grandes obras las grandes tareas y las grandes políticas en todos los estados del país en las subregiones y en los municipios a nivel concreto específico de inversión para la acción y los resultados si viéramos el plan de la patria en su metodología de planificación estaríamos hablando de los cinco objetivos históricos como matriz de continuidad necesaria y estaríamos hablando de tres matrices de planificación específicas que serían la sectorial la de temas específicos y la territorial todo esto nos debe dar un resultado nos debe dar un plan de la patria superior mejorado más adaptado y más pertinente a las realidades del país más conectado con las aspiraciones los sueños las necesidades y las angustias de nuestro pueblo tenemos que construir un plan de la patria que sea de verdad que sea un plan pueblo que sea un plan patrio de verdad una guía tengo gran fe compañero en que todo va a salir bien yo soy un hombre creyente profundamente cada vez más creo en Dios creador del cielo y de la tierra el creador de todo nuestro padre y todos los días me encomiendo a él y pido a ustedes que oren por mí y oren por la patria también y me encomienden en sus oraciones a nuestro señor padre creador soy un hombre que tengo una fe muy profunda en la doctrina de ese profeta hijo de Dios nuestro señor Jesús el Cristo redentor y sé que somos cristianos como nos enseñara el maestro nuestro maestro Hugo Chávez cristianos de Cristo cristianos con Cristo directo sin intermediario como el carnet de la patria pues yo y Cristo tú y Cristo nosotros y Cristo y quien contra nosotros nadie cristianos de Cristo del Cristo del Cristo sí del que reivindicaba nuestro comandante Chávez del Cristo del látigo que echó a los mercaderes del Cristo que enfrentó los poderes imperiales de la Roma entonces del Cristo que caminó descalzo con los humildes del Cristo que nació en Belén entre pajas entre los pobres sí es muy importante la fe pero además es muy importante la fe en el espíritu nacional es muy importante la fe en el pueblo yo tengo fe absoluta en el destino de la patria porque tengo fe absoluta en los valores en la moral en la valentía del pueblo de Venezuela en su conciencia superior creo en la conciencia superior del pueblo pero no creo como un acto solamente fantasioso o de palabrería no tengo fe porque así la realidad nos lo ha demostrado todos los días el pueblo nos da lecciones como decía mucho un amigo mío en Venezuela en la revolución bolivariana es el pueblo la vanguardia es el pueblo el que nos lleva riados a nosotros y así debe ser yo le digo al pueblo pueblo ponte exigente pueblo lleva riado esta revolución pueblo tenemos que estar a tu servicio y tenemos que gobernar obedeciendo oyendo bajo el mando del único que tiene el mando aquí que es el soberano pueblo de Venezuela así que sé que este año 2018 vamos a afrontar todos los obstáculos y dificultades que nos pongan pero tengo fe que este año va a ser un año como ya lo es de avance victorioso de lucha por la paz si de lucha por la paz yo estoy haciendo ahorita un gran esfuerzo por la paz deben saberlo ustedes un gran esfuerzo estamos haciendo por la convivencia entre los venezolanos la República Dominicana a petición mía y convocatoria del gobierno se instaló el año pasado una mesa de diálogo conversaciones la oposición quiso llamarla mesa de negociación yo le dije bueno está bien póngale H mesa de diálogo conversaciones negociación ahí hemos estado representados por el compañero Jorge Rodríguez quien la dirige compañero Elías Agua la presidenta Delcy Rodríguez el compañero Roy Chardenton el secretario general del consejo de derechos humanos Larry Deboe han estado asistiendo en un ejercicio de paciencia gigantesca gigantesca porque yo quiero la paz yo quiero que este año haya elecciones presidenciales como va a haber con la participación de todas las fuerzas políticas del país de toda la oposición yo quiero que nos miramos en las urnas electorales y el pueblo decida cuál es el proyecto de país que quiere yo quiero eso compañero Jorge Rodríguez tómano yo quiero que lo hagamos porque como bien saben ustedes ellos salieron huyendo después de la derrota electoral del 15 de octubre la oposición salió corriendo ahora tienen que ir a reparar el CNN ha colocado el 27 y 28 de enero como fecha de reparación como dice un amigo mío es como a alguien que se le pierde la cédula ¿verdad? él dice así que se le pierde la cédula tiene que sacarla otra vez dice un amigo mío tienen que sacar su cédula otra vez y así lo ha determinado el poder electoral tienen que reparar con todas las garantías los partidos que llamaron a la abstención al sabotaje electoral y se salieron del sistema electoral quedaron fuera si quieren volver a entrar el CNE de manera magnánima le está dando una oportunidad el 27 y 28 de enero para que se inscriban otra vez y yo quiero y así he actuado y hemos actuado con mucha paciencia que la oposición no se retire del escenario electoral presidencial de este año de este año 2018 y hago un llamado a Venezuela hago llamado a la comunidad internacional tengo información de muy buena fuente que la oposición está tramando una jugada para retirarse de las elecciones presidenciales del año 2018 y jugar adelantado y jugar adelantado yo solamente llamo a que en la mesa de diálogo le demos otra oportunidad a la oposición este jueves 18 de enero le demos la última oportunidad a la oposición porque ellos quieren seguir haciendo perder el tiempo al país a las instituciones todos los temas están sobre la mesa yo puedo decirle sin dar detalles ni violar las reglas de juego de que ellos si violan pues pero yo no la voy a violar de los siete puntos que están sobre la mesa están acordados los siete puntos ya están redactados los siete puntos ya pero la oposición una vez que había dicho que sí el viernes en la noche recibió la llamada de Washington Bogotá y Madrid y los echaron para atrás definanse o son moluscos o que son van a las elecciones pero no nos dejemos quitar el tiempo vamos a trabajar para que haya unas elecciones realmente participativas ejemplares pulcras es una reflexión que quería hacer con ellos o sin ellos como hay un chiste por ahí a partir de las nueve de la noche en esta casa habrá elecciones contigo o sin ti aquí en Venezuela habrá elecciones con una parte de la oposición con toda la oposición pero habrá elecciones con el pueblo y estoy seguro que las amplias mayorías del pueblo saldrán a votar y a cumplir con su voluntad con su soberanía con su compromiso con la democracia estoy seguro de eso estoy seguro compañero estoy seguro todo a su tiempo estoy seguro de eso ellos no no subestimemos la capacidad de ellos hacer daño fíjense ustedes lo que descubrimos hoy en el transcurso de investigaciones que se llevaron a cabo en todos estos días para perseguir a este grupo terrorista que atacó el tribunal supremo de justicia donde casi masacran a todo el tribunal supremo de justicia que se encontraba en sesión donde casi masacran a los niños del preescolar del tribunal supremo de justicia este grupo terrorista que atacó la sede del ministerio de interior de justicia en el momento que se desarrollaba la fiesta del día del periodista y eso estaba full de periodistas allí este grupo terrorista que llamó a tomar las armas para atacar con plomo plomo las instituciones que asaltó y secuestró a un grupo de miembros de la fuerza armada y robó 26 fusiles hace aproximadamente un mes las investigaciones nos llevaron a desmembrar varios núcleos células de este grupo terrorista en el transcurso de estos días nos enteramos de que tenían preparada un carro bomba para explotarlo ante una embajada de un país querido y prestigioso que tiene su representación aquí las personas que estaban siendo entrenadas lo confesaron ante el tribunal los muchachos que le habían pagado cuatro dólares por allí y le habían prometido protección después de poner la bomba Dios dado le habían prometido protección del gobierno colombiano en Colombia pusieron la bomba y se iban para Colombia a vivir este grupo sin lugar a dudas armado que asaltó atacó y llamó a asaltar y atacar también en estos allanamientos y acciones de nuestros cuerpos policiales quiero reconocer y felicitar a la policía nacional bolivariana a la guardia nacional bolivariana a los comandos de fuerzas especiales de la armada del ejército y de toda nuestra fuerza armada nacional bolivariana al dejecim al sevim al ministro néstor reverol por el trabajo en equipo que han hecho para desmantelar este grupo terrorista que había atacado nuestro país y que amenazaba con acciones terroristas ya las investigaciones hoy se dio lamentablemente un enfrentamiento armado luego de que se le prestaran todas las condiciones para su entrega ya el ministro ampliará informaciones y lamentablemente con el resultado de dos jóvenes profesionales policías muertos en el momento que se encontraban en situación de reposo esperando la entrega de estos terroristas fueron acribillados con tiros en la cabeza los dos y en las mismas condiciones nos dejaron seis policías nacional bolivarianos grave gravemente heridos gravemente heridos que se debaten entre la vida y la muerte y los grupos de comando tuvieron que actuar cayeron abatidos una parte del grupo terrorista otra está capturado hay más de cinco capturados que se encuentran ya dando su testimonio y contándolo todo es peluznante los planes terroristas que tenían para este primer trimestre y que tiene que hacer el país que tiene que hacer un estado responsable ser débil ver para otro lado todo el que entre por el camino del terrorismo y haga armas contra la república o contra el pueblo te hará la oportuna respuesta de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y de nuestras fuerzas policiales que no lo duden somos un estado de derecho de justicia que respeta los derechos humanos pero el terrorismo no respeta los derechos humanos hay salidos los terroristas alvaro uribe vélez andrés prastrana ah claro es que de colombia lo financia y estos bichos quieren llenar de violencia nuestro país no han podido no podrán no bajemos la guardia en un segundo compañero máxima inteligencia máxima prevención que se apliquen todos los nuevos formatos de alertas tempranas de prevención que nadie se duerma si bien es cierto hemos tenido éxito al final del año pasado y al principio de este año en detectar varios de estos grupos sumados al terrorismo no nos confiemos hay un imperio hay un imperio y hay una oligarquía colombiana que quiere destruir este país como sea y sobre todo en este año 2018 en donde el pueblo tiene la gran prueba de la elección presidencial venimos de grandes pruebas en el 2017 en el campo político electoral una proeza un milagro si hace un año yo les hubiera contado que se prepararan para tres grandes victorias electorales más de uno usted hubiera querido que yo ya definitivamente había entrado como paciente del doctor Jorge Rodríguez en sus consultas semanales ahora tiene consultas en República Dominicana una proeza histórica 30 de julio 8.300.000 venezolanos con bala con trancaso con guarimba salieron 15 de octubre 11 millones de venezolanos 10 de noviembre 9.300.000 venezolanos y estoy seguro que en este año bicentenario del Correo de Lorinoco en este año 2018 ya preparándonos para los grandes eventos bicentenarios del Congreso de Angostura de la Batalla de Carabobos estoy seguro que nuestro pueblo sacará fuerza moral sacará fuerza política sacará la garra que tiene con su amor profundo con su conciencia y con su fe absoluta nuestro pueblo dará la batalla por la paz y tendremos una gran victoria en las elecciones presidenciales para completar el ciclo virtuoso el ciclo victorioso que iniciamos en el año 2017 de eso estoy absolutamente seguro presidenta de la asamblea nacional constituyente pongo a la orden a mi equipo de gobierno para revisar la memoria y cuenta y debatirla junto al pueblo y les doy las gracias a la asamblea nacional constituyente hemos cumplido una buena jornada 2017 y ahora vamos un 2018 de avance victorioso muchas gracias asamblea nacional constituyente muchas gracias pueblo de venezuela digamos con amor y con orgullo chávez vive independencia y patria socialista y en este año digamos con fuerza absoluta hasta la victoria siempre venceremos 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 muchas gracias buenas noches patria amada gracias la asamblea nacional constituyente con la comparecencia del presidente de la república bolivariana de venezuela presentando su mensaje anual a la nación importantes anuncios ha destacado el mandatario nacional el día de hoy en materia social y también aseguraba que este año habrán elecciones presidenciales y para ello convocó a todas las fuerzas políticas del país a participar además denunció que la oposición idea un plan para retirarse del escenario electoral también ha destacado que los próximos días se activará un proceso de expansión de la gran misión de abastecimiento soberano esto con el objetivo de controlar los precios y destacó que la fijación de estos precios obedece a una razón política igualmente ha destacado que se va a fortalecer la criptomoneda el petro moneda virtual que recordemos ha sido anunciada y que tiene como respaldo los recursos naturales de nuestro país en materia social podemos destacar que este mes a partir de este mes de enero se va a activar un bono un aporte una ayuda económica para un total de 4 millones de personas que contemplan desde 320 mil bolívares para familias con dos integrantes y de 1 millón 600 mil para miembros de 10 personas también ha dicho el presidente Nicolás Maduro Moros que las 150 mil mujeres que ya han sido captadas a través del carnet de la patria y que han sido incluidas en el plan parto humanizado contarán con un aporte económico mensual de 700 mil bolívares y que para la fecha del nacimiento de su bebé tendrán un abono de un millón de bolívares igualmente ha destacado que las personas que presentan alguna discapacidad según el censo que ha arrojado la misión José Gregorio Hernández 300 mil también contarán con un bono especial mensual de 700 mil bolívares también ha destacado que los estudiantes universitarios del país tanto del sistema público como privado contarán con el apoyo económico de la revolución bolivariana y igualmente el presidente de la república ha destacado que este año 2017 ha sido el año de la recuperación del voto electoral de la revolución bolivariana de avances políticos del rescate de los valores morales y espirituales y por supuesto de resistencia del pueblo que venció la arremetida desmedida de la derecha además ha dicho ha sido un año de muchas conquistas sociales y para ello ha presentado un balance de lo que ha sido el año 2017 destacando que gracias a la misión vivienda Venezuela se logró alcanzar el récord de la entrega de la vivienda 1.900.000 esto gracias a que este año 2017 se logró la adjudicación de más de 540.000 nuevos hogares también reiteraba que el sistema de salud público nacional ha sido fortalecido alcanzando la cobertura del 100% además de la activación del 0800 salud mediante el cual fueron atendidos desde noviembre hasta diciembre y que continúa actualmente en su despliegue más de 1.500.000 personas igualmente el presidente destacaba vamos de inmediato a escuchar a escuchar parte de cómo finaliza esta sesión especial vamos a escuchar a Delsi Rodríguez presidenta de la asamblea nacional constituyente todos los venezolanos y las venezolanas de bien y de paz que defendimos a la república bolivariana de venezuela en el año 2017 nos ha pedido ponernos al frente también de una de las batallas más significativas en el marco de la guerra no convencional que desde los centros imperiales han desatado contra nuestra patria contra nuestros hijos nuestros abuelos contra el pueblo venezolano presidente presidente Nicolás Maduro esta asamblea nacional constituyente en apenas 5 meses que tiene desde su instalación aprobó la ley de precios acordados aprobó la ley de los CLAP y vamos a aprobar una reforma de la ley de precios justos que permita un nuevo sistema de precios en el marco de la guerra económica para defender el poder adquisitivo del pueblo venezolano que usted de manera permanente ha defendido y ha consagrado es la defensa del modelo del socialismo bolivariano que permite el derecho al desarrollo de nuestro pueblo y que permite que el pueblo venezolano pueda decir tenemos derecho a la patria puede usted contar presidente con la asamblea nacional constituyente para esa batalla tan importante y tan trascendental que hoy reclama nuestro pueblo pero aquí también de manera inédita aprobamos un presupuesto donde la inversión social alcanza más del 74% para el desarrollo para la salud para la educación y como usted bien lo dijo una situación inédita porque pocos países en el mundo pueden exhibir un gobierno que esté dedicado a la inversión social como lo está la revolución bolivariana y que le ha permitido construir un modelo de inclusión de igualdad de derechos humanos que ha merecido el reconocimiento internacional en todos los centros internacionales pero que también ha desatado la ira y la envidia de los poderes imperiales que ven en el pueblo de Venezuela un ejemplo contundente de cómo sí se puede ser feliz mayoritariamente de cómo podemos dignificar a un ser humano y de cómo podemos combatir los efectos perversos del capitalismo bueno presidente maduro el primero de mayo del 2017 usted dio un giro histórico y estratégico a la revolución bolivariana en esta sala está representada el nuevo mapa político un mapa político donde la revolución bolivariana está al frente de Venezuela un mapa político donde los socialistas somos mayoría en Venezuela y ese mapa político tuvo expresión con la elección de los constituyentes y de las constituyentes el 30 de julio con la elección de los gobernadores y las gobernadoras nuestro reconocimiento especial el 15 de octubre con la elección de los alcaldes y de la alcaldesa nuestro reconocimiento especial también el 10 de agosto así como al gobernador del estado Zulia fue un año el año 2017 no tenemos duda en afirmarlo fue un año heroico pero vivimos ahora tenemos que prepararnos como usted lo ha dicho para un nuevo proceso electoral en el marco de este proceso electoral constituyente de una constituyente que llegó con la eficacia con el prestigio de la constituyente de 1999 que nos legó nuestra constitución madre y que nos legó también el modelo del socialismo bolivariano bueno estamos ya en la encrucijada entre el proyecto de la colonia que enarbola la derecha fascista venezolana y la república gloriosa que defendemos los bolivarianos que defendemos los patriotas y donde es mayoría el pueblo venezolano presidente Maduro en este año será el año de la república heroica y gloriosa de Venezuela cuando el pueblo venezolano sea ratificado en la presidencia con usted en la conducción de este proceso histórico yo le voy a pedir al secretario que demos difusión masiva y publicidad al discurso al mensaje anual que ha dado el presidente de la república y vayamos entonces con esa carga de esperanza a construir futuro y a defender la victoria que nos merecemos los venezolanos en este año 2018 ciudadano secretario por favor sirva sin formar el siguiente punto del orden del día ciudadana presidenta con el impecable e histórico mensaje anual del señor presidente hemos cumplido con la agenda de esta sesión agotada la materia declaramos cerrada esta sesión y destacamos el histórico mensaje del presidente Nicolás Maduro Moro de esta manera se da por terminada esta sesión especial de la asamblea nacional constituyente con la participación del jefe de estado venezolano Nicolás Maduro Moro en su mensaje anual a la nación destacando los puntos más importantes de su alocución en el día de hoy el presidente también realizaba ese llamado a todos los movimientos sociales del país a sumarse a la construcción a la elaboración del segundo plan de la patria igualmente destacaba lo que fueron las victorias del pueblo venezolano en el mes de durante lo que fue el año 2017 en materia electoral recordando la victoria del 30 de julio cuando fue electa esta magna asamblea nacional constituyente posteriormente el 15 de octubre las gobernaciones y por último el 10 de diciembre con las elecciones municipales igualmente el presidente destacaba los avances en materia social del pueblo venezolano durante el año 2017 pese a la remetida económica que no solamente se impulsó desde sectores nacionales sino también con actores internacionales el presidente de la república realizaba ese llamado para que se difunda la verdad de venezuela y se difundan todos estos logros que ha presentado el día de hoy también el presidente se fijaba como meta en los próximos cuatro meses de este año 2018 lo que es alcanzar la cobertura del 100% de nuestros pensionados y pensionadas igualmente fortalecer el sistema de salud continuar con el despliegue del grupo Somos Venezuela recordemos que estos jóvenes que se han incorporado como parte del plan Chamba Juvenil están realizando este despliegue por todo el territorio nacional de la mano por supuesto también con el 0800 salud ya esto para darle respuesta y para recabar información de gran interés en cada una de las familias recordemos también que el presidente de la república ha anunciado el día de hoy un conjunto de bonos económicos que se estarán depositando en los próximos días que comienza inclusive este mes de enero hablaba de 4 millones de familias que van a contar con la protección de la revolución bolivariana en materia económica esto para continuar los esfuerzos y de esta manera derrotar la guerra económica igualmente el presidente destacaba y invitaba a estos constituyentes y también a todo el pueblo venezolano a sumarse a sumarse a esa gran lucha para combatir lo que es la fijación desmedida de precios para esto anunciaba un importante plan una importante estrategia expandir de esta manera la gran misión abastecimiento soberano para controlar los precios igualmente anunciaba una reunión que estará liderada por el vicepresidente ejecutivo de la república con los diferentes empresarios esto para llegar a acuerdos y de esta manera evitar que se sigan fijando los precios como se ha venido realizando en los últimos meses en este momento podemos apreciar a través de las imágenes ya lo que es la despedida del primer mandatario nacional Nicolás Maduro lo podemos apreciar a través de las imágenes de venezolana de televisión saludando a algunos de los constituyentistas vemos allí a las mujeres realizándose una foto para capturar este momento que sin duda alguna ha sido histórico del presidente de la república rindiendo su memoria y cuenta al pueblo venezolano tal como lo estipula nuestra constitución de la república bolivariana de Venezuela seguimos destacando los aspectos y los temas más importantes de los cuales hizo énfasis el presidente de la república el día de hoy y es importante destacar sobre todo para la juventud decía el jefe de estado que este año mediante la gran misión vivienda venezuela se va a idear un plan especial para apoyar a la juventud recordemos que solamente en el año 2017 el 40% de las más de 540 viviendas que se entregaron en todo el territorio nacional fueron destinadas precisamente a la juventud pues el jefe de estado ha reiterado ese compromiso con la juventud venezolana de continuar apoyándolos no solamente en el tema de formación en el tema económico sino en el de vivienda podemos destacar también en líneas generales lo que ha sido este mensaje del presidente Nicolás Maduro Moros realizaba también esa invitación a sumarse a lo que es la batalla electoral reiteraba que este año 2017 se van a realizar las elecciones presidenciales que corresponden durante durante este año 2018 también es importante destacar y que lo reafirmaba el presidente de la república el día de hoy que va a continuar la lucha para contrarrestar el terrorismo en nuestro país y que va a aplicar todo el peso de la ley para quienes pretendan impulsar el terrorismo y generar el caos en la nación para esto también felicitaba al alto mando militar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por ese compromiso asumido en este año 2017 y por supuesto la protección al pueblo venezolano recordemos que este año desde el mes de en el año 2017 desde el mes de abril hasta el mes de julio el país fue sometido a una serie de eventos violentos por parte de algunos sectores que pretendían desestabilizar la república y de esta manera generar una intervención extranjera en nuestro país fue inclusive una de las conquistas más importantes del pueblo venezolano que fue consolidar la paz y eso se logró gracias a la elección de esta asamblea nacional constituyente continúan allí ustedes apreciando lo que es ya el retiro del jefe de estado venezolano de este hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional constituyente saludando a cada uno de los constituyentistas que acudieron el día de hoy a acompañarlo en esta sesión especial por supuesto también el tren ejecutivo los vicepresidentes sectoriales el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país también presente en estos espacios así como embajadores y por supuesto el pueblo venezolano igualmente acompañó al jefe de estado a lo que fue su ingreso acá al palacio federal legislativo allí podemos apreciar el saludo del jefe de estado para los constituyentes que se encuentran en la parte de arriba de este salón de sesiones podemos destacar igualmente como parte de los puntos de lo que fue este mensaje anual del presidente Nicolás Maduro él destacaba que el segundo plan de la patria 2019-2025 se va a realizar bajo tres modalidades tres niveles y especificaba el primero de ellos a manera de estrategia para que continúen realizándose estas asambleas que ha convocado y en las cuales participan todos los sectores de la población hablaba de un primer nivel donde se han priorizado los temas temas como la seguridad temas como el desarrollo económico como la continuidad de las misiones y grandes misiones y como segundo nivel convocaba a cada uno de los sectores a presentar sus propuestas y por último en el ámbito territorial recordemos que a partir del pasado 6 de enero se han iniciado estas discusiones por orden precisamente del presidente de la república Nicolás Maduro para que sea precisamente el pueblo quien de manera protagónica pueda participar en la elaboración del programa de gobierno que regirá a nuestro país en los próximos años para las personas que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía en venezolana de televisión nos encontramos en el hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional constituyente ya finalizando lo que ha sido el cierre de esta sesión esta jornada de trabajo que se ha realizado el día de hoy con la presencia del primer mandatario nacional quien ha presentado su mensaje anual a la nación iniciando con un breve recorrido un balance sobre lo que fueron los logros sociales económicos y electorales de la nación y por supuesto presentando nuevos anuncios de gran interés para la población sobre todo en materia económica allí podemos apreciar continúa el jefe de estado saludando y ya está listo para lo que será su salida de acá del hemiciclo de sesiones importante también destacar que el presidente de la república reiteraba y también realizaba ese llamado a la clase trabajadora del sector petrolero invitándolos a que continúen lo que es la construcción de esa nueva PDVSA que se va a convertir en esa potencia en esa herramienta estratégica para que Venezuela continúe avanzando y recuperando su economía en este momento nosotros ahora vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Graia Cacela recordemos que estamos haciendo una transmisión conjunta y vamos a escuchar para que nos comente sobre cómo transcurre o cómo se encuentra el ambiente a las afueras de lo que es el salón de sesiones adelante Graia Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¡Alejó el presidente ¡Alejó el presidente! ¡Alejó el presidente! del año 2017 a todo el país llamaba poderosamente la atención el énfasis que hacía un mensaje contundente y a la vez reflexivo en lo que tiene que ver con la recuperación económica y la participación protagónica del poder popular en este año 2018 de grandes batallas una de ellas el tema electoral ha llamado a la participación sin duda del pueblo venezolano en las elecciones que se avecinan para este año 2018 y ha pedido también a la oposición que se defina en el campo electoral en lo que tiene que ver con la mesa de diálogo el pueblo venezolano se despide del jefe de Estado venezolano recordemos que desde tempranas horas han acompañado en las afueras del Palacio Federal Legislativo al jefe de Estado venezolano ellos quienes también darán la batalla por la guerra económica también está presente acá nuestra compañera Melanie Moncada quien ha venido dando cobertura también a esta transmisión y va a compartir también con nosotros información de interés que ha dado el jefe de Estado venezolano así es graya importantes anuncios ha ofrecido el día de hoy el jefe de Estado venezolano uno de ellos para el magisterio venezolano podemos destacar ha aprobado la asignación de 100.000 equipos de mi casa bien equipada para el personal docente en cuanto al área de la salud aprobó recursos para la adquisición de medicamentos de pacientes que presentan enfermedades crónicas que serán distribuidas a través del nuevo IPASME también aprobó recursos adicionales para uniformes de todo el personal obrero y administrativo incluso destacó que esta semana será dedicado para el reconocimiento del magisterio venezolano y anunció que el próximo miércoles tendrá una asamblea con los maestros para precisamente escuchar sus propuestas para la construcción del plan de la patria 2019-2025 él ya se encuentra acá en el Alan Sur del Palacio Federal Legislativo ya para su despedida lo acompaña entonces el pueblo venezolano la agrupación de parada que le ha rendido los honores incluso él también destacaba aspectos sociales en cuanto que este año esperan llegar a 860.000 jóvenes del plan Chamba Juvenil incorporados al área laboral y también precisaba que el bono de Reyes ya está alcanzando los 8 millones de carnetizados a quienes se le otorgó 500.000 bolívares también Melania es importante destacar que durante este fin de semana que se aproxima se va a estar realizando un gran despliegue casa por casa lo que ha instado al vicepresidente para el área social Elías Jagua Milano a atender a cerca de 4 millones de hogares protegidos por el carnet de la patria así como también atender a las personas con alguna discapacidad buscar en los hogares a las personas calculan cerca de 300.000 personas que a su vez se les ha asignado un bono mensual de 700.000 bolívares de apoyo y respaldo una inversión social que supera el 74% y lo reiteró el jefe de Estado venezolano me declaro un protector del pueblo venezolano cuenten con todo mi apoyo sin duda Melania un mensaje anual a la nación contundente pero a la vez el despertar de la conciencia política del pueblo venezolano forjada en 18 años de revolución así es y no solamente él hizo ese balance de lo que fue el 2017 sino también aseguró que el 2018 tiene que ser un año para insistir en las nuevas fórmulas económicas en la producción en la gran misión abastecimiento soberano para la fijación de los precios de los productos de esta manera ya el jefe de Estado venezolano aborda la caravana que lo va a llevar hasta el Palacio de Gobierno y de esta manera concluye este mensaje anual 2017 acá en el Palacio Federal Legislativo con esta información nosotras vamos a regresar el contacto con ustedes alcalde